Este mensaje, titulado Adopción, parte 3, la posición en Cristo, fue predicado por el hermano William Marion Branham un día domingo por la mañana, 22 de mayo de 1960, en el Tabernáculo Branham, en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, de América. Escuche usted la interpretación al castellano. Neville, buenos días, clase. Estamos muy contentos de estar de regreso otra vez para saludarlos nuevamente en ese nombre todo suficiente del Señor Jesús. Confiando que tuvieron una gran semana de sus alabanzas y bendiciones. Al ir entrando esta mañana, encontré allí a un muchachito y él me dio una plaquita del ángel guardián cuidando a dos niñitos. Y yo no sabía que ese era el Dalton, el niñito Dalton. Y aquí, hace unas cuantas, o hace unas, hace como dos semanas, estaba un padre, un padre cristiano, pidió por su hija adolescente que todavía no era una cristiana. Mientras él estaba parado en la línea de oración, y el Espíritu Santo dijo, a través, yo, yo te doy tu hija. Y aquí está ella, esta mañana, salva y bautizada, en el nombre del Señor Jesús, sentada en la plataforma, exactamente como dijo el Espíritu Santo. Y los otros hijos están todos sentados alrededor. Yo sé que la familia Dalton está contenta. Veo allí a la pequeña señora que tuvieron oración por el bebé el domingo pasado, pensaron que se iba a morir. Veo que todavía está con nosotros esta mañana, y estamos muy contentos por eso, hermana. Ellos pensaron que tenía distrofia muscular y no la tenía. Así que estamos muy agradecidos. Veo a todos nuestros buenos amigos. Yo recuerdo a este hombre aquí, que vino a mí en una entrevista especial en Chautauqua, en una ocasión, creo que fue. Yo desayuné con usted y su esposa, e hijos, yo creo que, o usted y su esposa, o niños, sí, también. Yo me olvidé ese nombre, así que lo llamo Chautauqua, sí, señor. Middletown, en el... Pero todos nosotros, olvide ese nombre, así que yo solo lo llamo Chautauqua, sí, señor. Muchos de mis buenos amigos. Brother Charlie Cox y sister Nelly. Over here, he's been a second home to me, and... You could be my own children. El hermano Charlie Cox y la hermana Nelly, aquí, quienes han sido un segundo hogar para mí, y ustedes simplemente pudieran ser mis propios hijos. Yo voy allá, es donde paso la mayor parte de mi tiempo para descansar, es allá. Él es el mejor cazador de ardillas en Kentucky, cuando yo estoy en Indiana. Y así que Indiana y Charlie le estoy diciendo, yo solo estoy anhelando, estoy sintiendo mucho como que yo debería de atrapar unos cuantos de esos crappies o percas rayadas antes de que yo comience allá. Verdaderamente, siento como que me caería muy bien. Brother, um, Harnell, uh, Harnell, from South Carolina. El hermano Parnell, Arnett de Carolina del Sur. Y el hermano, bueno, hay tantos diferentes aquí de distintos lugares que vinieron esta mañana para visitarnos. Ustedes saben, nosotros aquí no tenemos ninguna calidad de miembros, como se acostumbra. Solo tenemos compañerismo el uno con el otro. Mientras la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de toda injusticia. Ahora, nosotros estamos teniendo un estudio maravilloso, simplemente glorioso. Y estamos, al menos yo estoy, yo sé que lo estoy disfrutando, y yo sé que todos ustedes también lo están disfrutando. Algunas veces comienzo durante el día a hablar de ello, o leo sobre ello. Leo como dos versículos, y empiezo a pasar por las escrituras, y cuando menos lo pienso, ya he pasado de Génesis a Apocalipsis, continuando aún. Y ustedes saben, me gustaría tomar un tiempo en el que pudiéramos entrar en el libro de Hebreos. Y tomar como, bueno, cuando entre la temporada de Ardillas, como en septiembre, como agosto, ustedes saben, y seguir en él hasta que sea tiempo de ir a ultramar. Cada noche, solo en el libro de Hebreos, o el libro de Éxodo. Como Dios, Éxodo, sacando a su pueblo, fuera de Egipto, un Éxodo. Un tipo muy hermoso de nosotros, ahora preparándonos para nuestro Éxodo. Es, oh, es una cosa tan hermosa. Toda la escritura se enlaza, y es una gran historia. Ahora, esta mañana estamos, estamos todavía en el libro de, y vamos a tomar los primeros tres capítulos del libro de Efesios. La carta de Pablo a los Efesios, en Éfeso, tratando, colocando a la iglesia en posición. Y antes de abordarlo, ¿pudiéramos tan solo dedicar unos momentos más para orar, antes de que lo hagamos? Oh, Señor nuestro Dios, estamos entrando a tu presencia ahora. Tan indignos como somos, no obstante, sabemos que hay un sacrificio de sangre allí esperando. Limpiándonos de toda impureza, y presentándonos ante el Padre irrepensibles sin falta. No hay nada que pudiéramos hacer alguna vez para merecer esto. Pero debido a que Jesús ha hecho esto para nosotros, nos abrimos humildemente a su presencia y a su nombre. Pidiendo que tú envíes al Espíritu Santo esta mañana entre nosotros. Y no siendo un teólogo, o sabiendo cómo colocar la Escritura en orden. Pero entusiasmado y agradecido por el sentir del Espíritu Santo mientras se mueve a través de mi ser. Que nos bendiga a todos juntos, mientras leemos tu Palabra escrita, que llegue a ser vida eterna para nosotros. Concedelo, Padre. Lo pedimos en el nombre de Jesús y por causa de Jesús. Amén. Ahora, yo pudiera decir aquí primero, que si en cualquier ocasión en que yo pudiera decir algo que fuera desagradable, que no caiga bien. Quizás absolutamente errado para la enseñanza de ustedes, o algo con lo que ustedes no pudieran estar de acuerdo. Estoy confiando en el Espíritu Santo, que lo haga tan sazonado y tan dulce, al grado no, que no será ofensivo en lo absoluto. ¿Ven? Que será por medio del amor y compañerismo, que eso es lo que es. La intención es que sea de esa manera. Y todo esto comenzó con un sermón el domingo pasado, creo que fue el domingo pasado en la mañana, como el Rey rechazado. ¿Ha conseguido alguien la cinta ya? Creo que ellos las tienen, y ustedes las pueden obtener si las desean, el Rey rechazado. Ahora, dentro de unos cuantos días, ya estaremos comenzando allá en Middletown, Ohio. Queremos que todos los que han fijado sus vacaciones para ese tiempo estén seguros de encontrarse con nosotros allá, porque estamos esperando un gran tiempo de compañerismo en Middletown, Ohio. Dr. Sullivan es el presidente, creo, del comité. Y van a ver cinco noches de ello. Yo voy a estar predicando como el orador invitado en la Convención Internacional de la Iglesia Interdenominacional. Y entonces, después de eso, será nuestra propia reunión a partir de entonces. La tenemos programada hasta el 12. Pero con el entendimiento de que pudiéramos continuar aún otra semana después de eso. Solo depende de cómo guíe el Espíritu Santo. Todos queremos ser guiados por el Espíritu. Solamente lo que el Espíritu diga, que se haga, entonces hacerlo rápidamente. Y recordemos que mientras estamos obedeciendo al Espíritu, una gran lección que queremos aprender es nunca ser humilde. Y recordemos que mientras estamos obedeciendo al Espíritu, una gran lección que queremos aprender es nunca estar con prisa. ¿Ven? No se apresuren. Tengan fe. Si le hemos pedido algo a Dios, recuerden, Dios contesta la oración. Él lo hace en su tiempo. La manera que es mejor, hace que funcionen bien para nosotros. Él lo hace en su tiempo de la mejor manera, lo hace obrar de manera perfecta para nosotros. Y si eso no es así, entonces, ¿qué estamos haciendo aquí esta mañana? ¿Para qué? ¿Para qué estamos profesando cristianismo? Dios, si esta no es la palabra de Dios, entonces no es verdad. Entonces somos hallados los más dignos de conmiseración entre la gente. Estoy tan contento de unirme de corazón con muchos de aquí que saben que esta es la palabra infalible de Dios. Entonces ella, toda palabra de ella es la verdad. Toda palabra de ella, cada fase de ella. Y con la gracia de Dios, he sido privilegiado de ver la tierra a la cual algún día viajaremos. Ayer, la gente no sabe qué momentos deprimentes vienen con este tipo de ministerio. Yo me puse muy deprimido y yo le dije a mi esposa, yo quisiera poder partir. Ella dijo, ¿por qué dices eso, Bill? Yo dije, oh, aquí tengo problemas y cosas. Y entonces parecía como que el Espíritu Santo dijo, ¿estás tratando de evitarlos? ¿Estás tratando de eludirlos? ¿Ven? No, dije yo, solamente permíteme hacer frente a todo eso y mantenerme firme. ¿Ves? Solo, ¿ven? Es mucho mejor. Sinceramente, verdaderamente, digo esto como testigo, que justo después de que esta vida ha terminado, entramos a una tierra que está más allá de cualquier cosa que alguien pudiera imaginar. Y si hay aquí algunos desconocidos, confío que ustedes no. Yo ruego a Dios que ustedes no me consideren un fanático. De querer algo yo, yo quiero ser sincero y decir la verdad. ¿Y qué bien me haría decir algo que estuviera errado cuando hay tanto, hay tanto que está aquí que es verdad? ¿Nosotros? ¿Por qué tenemos que decir algo errado sobre ella? ¿Ven? Ella es simplemente verdad. Y con razón, yo creo que Pablo fue arrebatado al tercer cielo. Y él vio cosas de las cuales no le fue conveniente hablar. Y un día, él dijo, ojo no ha visto, oído no ha oído, ni ha subido en corazón de hombre lo que Dios tiene reservado para los que le aman. Oh, simplemente estamos viviendo. Estamos viviendo en un vasurero aquí, eso es todo. Justo un huevo lleno lleno de humo de las brasas de la inmundicia. De, aun si nosotros mismos no estamos contaminados con él, estamos viviendo en él, donde el humo viene de las brasas humeantes del pecado. Una de las cosas más repugnantes de las que puedo pensar es un viejo basurero de la ciudad ardiendo. ¿Han estado alguna vez cerca de uno? Ese horrible olor contaminado de humo subiendo a través de toda clase de inmundicia. Y uno lo respira, y eso lo trastorna a uno. Yo recuerdo que tenía que ir allá a New Albany, allá en la, más abajo de la calle 18, allí donde estaba el viejo basurero. Y yo tenía que cobrar allá y leer medidores. Y yo temía el día cuando, esa era la ruta 18, cuando yo tenía que tomar esa allá abajo, porque era oler ese horrible olor. Pero tirados allí, habían cuerpos de ratas y perros y de todo. Ustedes saben que estaban ardiendo y ese humo subía a través de ello. Ahora, sin embargo, a eso es a lo que esta vida es comparada, en su mejor forma. Simplemente ardiendo, sin llama. El pecado huele por todas partes, por así decirlo, espiritualmente hablando. Pero, oh, donde el viento está soplando libre, y todo es hermoso, y paz, y gozo, y vida eterna al solo cruzar el río. Pero, estamos en una batalla. Así que no lo pongamos a un lado y digamos, démonos prisa y lleguemos allá. Traigamos con nosotros a todos aquellos que podamos traer. Sí, y ahora el propósito de estas lecciones es de anclar a aquellos que ya han cruzado a la tierra. El propósito de este estudio, este libro de Efesios, es para colocar en posición a la iglesia en donde completamente está en Cristo. Es un tipo del Antiguo Testamento, y el libro de Josué, donde Josué repartió. El domingo pasado lo vimos, donde Josué repartió la tierra a cada hombre. Y él lo hizo por inspiración. Cómo Moisés fue, sacó al pueblo, fuera de Egipto, del ajo, del puerro. Y les dio un lugar en donde Dios había prometido 400 años después, o 400 años antes, que él los traería a un lugar, a una tierra buena que fluye leche y miel. Y Moisés llevó a los hijos de Israel hasta la tierra, pero no los llevó al otro lado. Y Jesús, al espiritual, a la gente que nos ha prometido, al Espíritu Santo desde el principio. Y Jesús, al espiritual, a la gente que va a, se nos ha prometido un Espíritu Santo desde el principio. Jesús nos guió hasta la promesa. Pero el Espíritu Santo vino, como Josué, para tomar control y guiar y dirigir, y para poseer la tierra o poseer la iglesia. Nos damos cuenta, básicamente, entonces, que en nuestra... Ahora, aquí es donde, quizás, la gente pudiera pensar que yo soy duro, y que no estoy tomando en cuenta a los hermanos. No es así. Que Dios sea mi juez, que no es así. ¿Ven? Yo solo estoy tratando de señalar algo que es la verdad. ¿Ven? Hemos escogido a hombres como líderes, en vez de guianza, líderes, guianzas del Espíritu Santo. Hemos deseado que el hombre nos asigne nuestra parte y nos guíe. Denominaciones como la metodista, la bautista, la presbiteriana, la luterana, la iglesia de Cristo, la pentecostal, y diferentes denominaciones para establecer una organización como ejemplo, y nosotros seguir eso. Pero somos, en ninguna parte en la Biblia, hemos de hacer una cosa semejante a esa. No hay un solo texto de escritura en toda la Biblia de Dios donde Él alguna vez organizó la iglesia. O donde Él alguna vez habló de una organización. Ni un lugar en la Biblia. Sino siempre lo contrario a eso. Él no quiere que seamos moldeados como las cosas del mundo. Él nos quiere peculiares, apartados. Ahora, no me refiero a ser tonto, como lo llamamos. Me refiero a ser un pueblo llamado fuera. Oh, una bendecida y santa nación viviendo vidas que están por encima de reproche. Actuando, comportándonos, así como Él lo haría, obrando en nosotros. Porque somos, hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras. Ahora, el miércoles en la noche, muchos de ustedes no estaban aquí el miércoles en la noche. Pero entramos en el, creo que es el versículo 3 o el, no, es el versículo 5. Para ser adoptados o la colocación del pueblo. ¿Cómo Dios tratando de colocar a su pueblo? Y cuando Dios coloca a uno, entonces, oh, la iglesia entera quiere ser como ese. Tener la misma clase de cosas, hacer la misma cosa. Somos cortados diferente, somos hechos diferentes, tenemos naturaleza diferente y somos colocados en posición diferente. Cada uno para un trabajo diferente. Quizás uno solo para una pequeña clase de trabajo, otro para un trabajo grande. Yo creo que fue David o uno de los profetas, me olvido ahorita. Dijo, yo preferiría ser una alfombra de puerta en la casa del Señor que estar a habitar en las moradas con los malos. Ahora, vamos a detenernos un momento en la adopción, el versículo 5, tratando de llegar hasta donde no sea posible en ella. Pero ahora recuerden el tema, es completamente sobre colocación. ¿Cuántos entienden eso? Oigámoslo decirlo con una palabra, colocando El cuerpo de Jesucristo En posición en Cristo A donde el Espíritu Santo nos está guiando Allí lo tienen, ahora lo tenemos, ¿ven? Colocándonos en posición El libro de Efesios ha de hacer eso Y miren a este maestro principal, Pablo Lo primero que él hace es derribar toda idea de apostatar Derribar toda idea de siempre ser cristiano hoy y mañana ya no Y al día siguiente, Dios me condenó Y al día siguiente, estoy de regreso otra vez Eso es tontería Ahora, esto es, este libro no es dirigido para una enseñanza evangelística Sermones de evangelistas Nosotros no, yo no toco esto en los campos Yo traigo esto a la iglesia Porque Pablo lo dirigió a los santos Aquellos que son llamados y preservados Que están llenos y han sido puestos aparte Y que están en el Espíritu Santo Ya en la tierra de Canaán Él está tratando de decirles Lo primero, quítense de sus mentes Que ustedes se van a perder Y que van a hacer esto Y que tienen miedo de esto No tengan miedo de nada Porque él está tratando de decirles Dónde están ustedes Quiénes son Cómo están parados Ahora, ustedes quizás hagan cosas erradas Y cada vez que hagan algo errado Ustedes van a pagar por ello Sí, señor Ustedes van a cegar lo que siembren Pero eso no tiene nada que ver con su salvación Cuando ustedes nacen del Espíritu de Dios Tienen vida eternamente Y no pueden morir más que Dios puede morir Cuando ustedes nacen del Espíritu de Dios Ustedes tienen vida eterna Y ya no pueden morir así Como Dios no puede morir Ustedes son parte de Dios Ustedes son hijos de Dios Yo nací siendo un Branham Ustedes pudieran ponerme algún otro nombre Algún otro nombre Pero no me hará menos Yo todavía soy Branham Yo nací Branham Siempre seré Branham Yo quizás esté tan desfigurado Algún día Encogido con artritis Tenga un accidente Y esté todo destrozado Al grado que parezca un animal Pero todavía Cerebrana Porque la sangre Branham Está dentro Eso es lo que ustedes son Y siempre Cuando Dios los ha hecho Ahora recuerden Yo no estoy hablándoles A aquellos que están fuera de Cristo Yo les estoy hablando A aquellos que están en Cristo ¿Cómo entran en Cristo? Por un Espíritu Capítulo S-P-I-R Que significa Por un Espíritu Todos nos baptizamos En un cuerpo Por un Espíritu E mayúscula S-P-I-R Lo cual quiere decir Por un solo Espíritu Santo Fuimos todos bautizados En un cuerpo ¿Cómo somos? ¿Cómo entramos? ¿Por medio del bautismo en agua? ¿Cuán en desacuerdo Estoy con ustedes bautistas Y ustedes Iglesia de Cristo? No por bautismo en agua De ninguna manera Primera de Corintios 12 Dice Por un solo Espíritu Espíritu Santo Fuimos traídos A ese cuerpo Y estamos tan a salvo Como lo está Ese cuerpo Dios es Lo prometió ¿Cómo pudiera Dios Juzgarlo a él De nuevo Cuando él fue Al Calvario Subiendo el Gólgota Él fue golpeado Herido Él no podía sanar Él ni siquiera Podía hablar Una palabra Apenas ¿Por qué? Él tenía Los pecados Del mundo Sobre él No porque Él era un pecador Pero él fue Hecho pecado Por mí Y por ustedes Todos los pecados Del mundo Desde Adán Hasta su venida Descansan Sobre su hombro Y Dios No estaba Castigando A su hijo Él estaba Castigando El pecado ¿Ven qué horrible Era? Él estaba Haciendo Una propiciación Él estaba Haciendo Una vía De escape Por todos Aquellos Que Dios Por su previo Conocimiento Sabía Que vendrían Vamos a entrar En eso En unos momentos Ahora Entonces Cuando ustedes son Por un solo espíritu Fuimos bautizados En ese cuerpo Un cuerpo El cual es Cristo Y somos salvos Para siempre Ahora Ahí es donde parece Caer extrañamente Especialmente A los Los creyentes Armenianos Que ellos Tienen que hacer Algo Para merecerlo Ellos mismos O alguna cosa Meritoria ¿Cómo puede ser Por dos cosas Al mismo tiempo? O es por gracia O es por obras Una No puede ser Por la misma cosa Es por dos cosas Diferentes Tiene que ser Por una Es yo O simplemente No puedo ver Nada más Sino la gracia De Dios De eso Estoy compuesto Yo siempre Creí En la gracia Yo simplemente Soy gracia De pieza a cabeza Eso es todo No soy yo Yo Aún en mi vida Cuando yo era un niño No podía haber nada Solo gracia Gracia Ellos dicen Yo Rasque usted Mi espalda Y yo rascaré La suya Bueno Es una expresión Horrible Pero a mí No me importa Si ustedes Me rascan La mía O no Si la suya Necesita ser Rascada Yo lo rascaré De todas maneras Ven Gracia Si señor Ven La gracia Obra por amor Si ustedes Lo necesitan Sin importar Si ustedes Nunca han hecho Nada por mí Si yo Yo no tengo Nada que ver Con ustedes Si ustedes Lo necesitan Yo lo haré De todas maneras Gracias Porque ustedes Lo necesitan Yo necesitaba Ser salvado No había Nada que pudiera Salvarme No había Nada que yo Pudiera hacer Con respecto A mí mismo Yo no pudiera Haberme salvado A mí mismo Pero yo necesitaba Ser salvado Porque yo creía En Dios Y Dios Envió A su hijo Hecho A la semejanza De carne Pecadora Para sufrir En mi lugar Y yo fui salvo Solamente Por gracia Fui salvo Ni una sola cosa Podía hacer yo O hacer ustedes Para salvarse Uno mismo Y aquellos A quienes Él antes Conoció Desde antes De la fundación Del mundo Entramos en eso El miércoles Pasado Describimos A Dios En su Ela Elohim Y mostramos Que Él Era auto existente Pero dentro De Él Había Paternidad Dentro De Él Había Diferentes Méritos Como un Saviér Como un Sánchez Dentro De Él Había Diferentes Méritos Tales Como un Salvador Tales Como un Sanador Todo eso Estaba en Dios Y Dios Era auto existente Pero siendo que Él era un salvador Él era el pa' Él no tenía un ángel Él no tenía nada No había nada Sino Él mismo Él era auto existente Nada más existía Sino Dios Pero siendo que Él era Dios Entonces tenía que ver algo Que lo adorara Porque Él amaba la adoración Y su propio ser Creó criaturas Para adorarlo Ahora Temporalmente Vamos a tocarlo Otra vez Temporalmente No vamos a verlo todo Pero ustedes Lo van a captar En la cinta Pero entonces Por causa de que Él era Dios Él hizo ángeles Y los ángeles Lo adoraron Ángeles todavía Lo adoran Bueno Los ángeles Que están en la presencia De Dios Tienen seis pares De alas Seis alas Ellos tienen Dos sobre su rostro Dos sobre sus pies Y vuelan con dos En su presencia Clamando día y noche Santo, santo, santo Señor Dios Todopoderoso Eso es lo que dice La escritura Ellos lo adoraron Ahora Eso creó algo Para adorarlo Entonces Dentro de él Había un atributo De salvador ¿Cómo pudiera Una de esas criaturas Cuando no había pecado O no habían pensamientos De pecado ¿Cómo podía estar perdido Uno de ellos? No podía ser Así que tuvo que ser hecho Algo Que pudiera perderse Para que él pudiera Ser un salvador Dentro de él Había un sanador ¿Creen ustedes Que él es un salvador? ¿Creen ustedes Que él es un sanador? ¿Pero qué si no hubiera Nada que salvar O sanar? Ven Tenía que ver Algo hecho De esa manera Así que ahora Él nunca lo hizo De esa manera Pero él puso Al hombre En libre albedrío Si tú tomas esto Vivirás Si tú tomas aquello Morirás Y todo hombre Que viene al mundo Aún expuesto Con la misma cosa Dios Por medio de su previo Conocimiento Sabía Quién lo haría Y quién no Si Dios Si Dios siendo Un teólogo Hizo la pregunta Ayer A mí Que ha estado Asistiendo A las reuniones O escuchando La cinta Dijo Una pregunta Él dijo ¿Entonces Es Dios Es Dios Omnipresente? Entonces Dijo Él ¿Él puede Estar En todas Partes? Yo dije Él no es Omnipresente En la forma Que la palabra Omnipresente Dice Él no puede Ser un ser Y luego Ser un Omnipresente Si Él es Omnipresente ¿Por qué Oraría uno Por el Espíritu Santo? Si Él es Omnipresente Él llena Cada hendidura Esquina Grieta Cada célula Fibra Todo lo demás Que hay Yo dije ¿Por qué Buscó Él a Moisés Si Él es Omnipresente Al fin y al cabo? ¿Por qué Anduvo Él de arriba Abajo En el huerto Del Edén Clamando Adán Adán ¿Dónde Estás tú? Si Él es Omnipresente Él es Omnipresente Porque Él es Omnisciente Él sabe Todo Porque Él Es Infinito Siendo Siendo Infinito Lo hace Omnipresente Siendo Omnipresente Entonces Siendo Infinito Entonces Él está Sentado En los cielos Él habita En un lugar En un lugar Porque Él Es Un ser Pero Siendo Infinito Entonces Él sabe Todas las Cosas Sabiendo Cada vez Que un mosquito Pestañea Sus ojos Conoce Conoce Cada Avejorro Donde Entra Él Al Panal Para Obtener Su Miel Él Conoce A cada Gorrión Que Separa En El Árbol Él Conoce Cada Pensamiento Que Está En la Mente De Ustedes Porque Él Es Infinito Y Omnisciente Eso Es Que Él No Solo Es Infinito Él Es Omnisciente Él Sabe Todo Pero Él Es Un Ser Dios Es Un Ser Y De Este Ser Comenzó A Manifestar Estos Y El Pecado Dije La Otra Noche El Pecado No Es Una Creación No Hay Nada Criado Sino Perfección Dios Crió Buenas Todas Las Cosas El Pecado No Es Una Criación Dijeron Bueno Esa 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 Ustedes Han Escuchado Eso Pero Ese Es Un Error Pecado Solamente Hay Un Criador Ese Es Dios Dios No Podía Criar El Pecado Porque Él Es Santo Y No Hay Nada En Él Para Serlo El Pecado Es Perversión No Creación Pero Es Perversión Un Adulterio Es El Acto Correcto Pervertido Una Mentira Es La Verdad Dicha Incorrectamente Cualquier Pecado Cualquier Pecado Es Justicia Pervertida Por Tanto Ahora Dios Se Sienta Él Mismo Ya Se Manifestó Él Es Dios Él Mismo Ya Se Manifestó Como Un Salvador El Hombre Estaba Perdido Y Él Lo Salvó Él Mismo Ya Se Manifestó Como Un Sanador No Hace Ninguna Diferencia Lo Que La Gente Dice Que Él Es De Todas Maneras De Todas Maneras Él Es Un Sanador Él Es Un Salvador Él Es Dios Él Es Eterno Y Él Tiene Un Propósito Y Su Propósito Era En El Principio Hacer Criaturas Que Lo Amarían Y Lo Adorarían Y Él Hizo Criaturas Y Las Criaturas Cayeron Y Entonces Dios Por su Infinidad Vio Por la Corriente Del Tiempo Y Vio A Todo Hombre Que Sería Salvo Todo Hombre Él Lo Sabía Por Previo Conocimiento Por tanto Si Él Por previo Conocimiento Sabía Quien Sería Salvo Y Quien No Sería Salvo Él Podía Predestinar Así Que La Palabra No Es Una Palabra Tan Mala Después De Todo No Es Así Él Podía Predestinar Porque Él Sabía Quien Sería Y Quien No Sería Por Tanto Para Poder Alcanzar Aquellos Que Serían Él Tuvo Que Hacer Una Propiciación Por Los Pecados De Ellos O Si Podemos Queremos Llegar A Ellos Solo Unos Cuantos Versículos Más Abajo Él Nos Predestinó A Vida Eterna Sabiendo Que Aquellos Que Harían Todo A Un Lado Y Sin Sin Importar Cuán Indiferente Pareciera A Los Higos Del Mundo No Significaría Nada Para Ellos Porque Ellos Eran Hijos De Dios Y Él Los Llamó Y Él Envió A Jesús Para Que Su Sangre Pudiera Ser Una Expiación De Sangre Para Hacer Una Propiciación O Unas Unas Aceptaciones O Una Limpieza Un Proceso De Limpieza Para Que Constantemente No Solamente Una Vez En Un Avivamiento Pero Viviendo Siempre Haciendo Intercesiones Para Que El Cristiano Se Ha Mantenido Limpio Día Y Noche Allí Está La Sangre De Jesucristo Que Hace Una Una Aceptación Allí En La Cruz En La Presencia De Dios Que Nos Limpia Constantemente Día Y Noche De De Todo Pecado Y Estamos A Salvo Envueltos Envueltos Como Por El Espíritu Santo Dentro Del Cuerpo Del Señor Jesús Y A Salvo El Que Oye Mis Palabras Y Cree Al Que Me Envió Tiene Vida Eterna Y Nunca Vendrá Al Juicio Más Ha Pasado De Muerte A Vida No Más Juicio El Cristiano Nunca Va Al Juicio Cristo Fue Por Él Mi Abogado Se Paró En Mi Lugar Él Abogó Mi Caso Del Que Yo Era Ignorante Él Le Dijo Al Padre Que Yo No Era Digno Que Yo Era Ignorante Pero Él Me Amó Y Tomó Mi Lugar Y Abogó Mi Caso Y Hoy Soy Libre Si Señor Y Él Derramó Su Sangre Para Ofrecer Allá Por Nuestro Pecado Recuerden Recuerden El Miércoles Pasado En La Noche Ningún Cristiano Los Cristianos Pecan Pero Un Pecador No Puede Pecar Un Pecador No Peca Porque Él Es Un Pecador Él Solo Es Un Pecador Para Comenzar Y Eso Es Todo Miren Tomen El Reverso De Este Libro Es Negro ¿Qué Tanto De Eso Es Negro Todo Es Negro No Hay Blanco En Él Es Negro Ustedes Dicen Este Tanto Aquí No No Lo Es Todo Es Negro Todo Es Negro Así Es Un Pecador Él Para Comenzar Está Condenado Bueno Ustedes Dicen ¿Qué Si Él Comete Adulterio? ¿Qué Si Él Viola Alguna Mujer? ¿Qué Si Él ¿Qué Si Él Apuesta? ¿Qué Si Él Mata Alguien? Ese No Es Asunto Nuestro Ese No Es Asunto Nuestro Tenemos Leyes Aquí Que Se Encarguen De Eso No Somos Reformadores Somos Predicadores Del Evangelio No Lo Condenamos Por Lo Que Él Ha Hecho No Lo Condenamos Por Cometer Adulterio Lo Condenamos Porque Él Es Un Pecador Si Él Fuera Un Cristiano Él No Lo Haría Eso Es Correcto Si Él Ha Sido Cambiado No Hará Eso Pero Porque Es Un Pecador Eso Es Lo Que Lo Hace Hacer Eso Allí Es Donde Se Les Derriba El El Apoyo A Los Legalistas Hermano Permítame Decirle No Es Por Obras Sino Por Gracias Somos Salvos Y Eso Por Fe Si Señor Ahora Yo No Condeno A Los Hermanos Legalistas Ellos Son Mis Hermanos Y Van Estar Allá Así Como Cualquiera Del Resto De Ellos Va Estar Allá Porque Dios Predestinó A Su Iglesia A Estar Allá Pero Justamente La Cosa Es Que Ustedes Mantienen A La Gente Tan Angustiada Que No Saben Ni Qué Hoy Bueno Quizás Si Yo Yo Háganlo Saber Mientras Tengan El Hambre Del Mundo Para Comenzar No Estar Allí Yo No Vivo Fiel A Mi Esposa Porque Pienso Que Se Divorciaría De Mí Yo Vivo Fiel A Mi Esposa Porque La Amo Esa Es Una Posición Legal Que Hemos Tomado Que Nos Amamos El Uno Al Otro Primero Antes De Que Pudiera Estar Allí Tenía Que Ser Un Amor Yo La Amo Aunque Aunque Yo Creo Que Si Yo Hubiera Hecho Algo Malo Ella Me Perdonaría Aún Así No Lo Haría De Todas Maneras Yo La Amo De Esa Manera Es Con Cristo Si Yo Si Yo Vivo Yo Tengo 50 Si Vivo Hasta Tener 90 O 100 Si Tengo Otros 50 Años Para Predicar Y Nunca Predico Una Sola Vez Y Voy A Sentarme En El Río De Todas Maneras Soy Salvo Dios Me Salvo Por Su Gracia Inmerecida Por Algo Que Yo Alguna Vez Pudiera Hacer Que Hice O Alguna Otra Cosa Yo Predico Porque Lo Amo A Él Y Amo A Su Pueblo Y Esa Es La Razón De Que Yo Sé Que He Pasado De Muerte A Vida Porque Los Amo Y Voy En Busca De Ellos No Importa En Que Clase De Condición Estén Voy En Busca De Ellos De Todas Maneras Voy A Traerlos De Todas Maneras Los Jalo De Todas Maneras Si ministros No Están De Acuerdo Y Otros No Están De Acuerdo Y Las Denominaciones No Están De Acuerdo Eso No Me Detiene Hay algo No Lo Detuvo A Él Entró Justamente En Medio De La Incredulidad Y No Lo Detuvo Él Él Sigue Adelante De Todas Maneras Eso Es Lo Que Hacemos Salimos Y Los Traemos Los Agarramos De Todas Maneras No Importa Alcancen Agarren Aférrense Con Todas Sus Fuerzas Ustedes No Saben Quienes Son Sálvenlos Eso Es Eso Es Por Amor No Porque Yo Tengo Que Pero Porque Yo Amo Porque Ustedes Aman Dicen Yo Debería Ir A Arreglar Eso Con Esa Mujer Pero Les Digo Ahorita Mismo Creo Que Porque Voy A La Iglesia Yo Debería Ir A Arreglarlo No Ustedes Son Los Que Deberían Arreglarse Primero Ven Ven Si Ustedes No Tienen El Amor De Dios En Su Corazón Una U Otra Cosa Que Les Hace Saber Que Están Errados Entonces Ustedes Van Arreglarlo Con Dios Luego Ustedes Lo Van Arreglar Con Su Prójimo Jesús Enseñó La Misma Cosa El Dijo Si Vienes A Un Altar Y Hay Te Acuerdas Que Hay Algo Contra Un Prójimo O El Hermano Ve Arreglarlo Con El Primero Ahora En Las Edades Que Tienen Que Venir El Miércoles En Anoche Tuvimos Las Manifestaciones Lo Veremos Otra Vez Esta Mañana En La Manifestación De Los Hijos De Dios Donde Dios Está Esperando Y Luego En El Tiempo Del Fin Cuando Todos Estemos Delante De Él Los Ángeles No Estaban Perdidos Ellos No Sabrán Cómo Gozar De Las Bendiciones Como Nosotros Ellos Nunca Estuvieron Perdidos Pero Yo Sé De Dónde Vengo Conozco La Roca De Dónde Fui Cortado Un Pecador Ustedes Saben De Dónde Fueron Cortados Ahora Cuando Fueron Podemos Estar Ahora Cuando Somos Hallados Entonces Podemos Pararnos Delante De Dios Oh Que Día Será Ese Entonces Adopción Colocación Ahora Dios Está Haciendo Esto En La Obra Y Ahora Si Yo Puedo Hacerlos Captar Esto Entonces Vamos A Comenzar Ahora En El Versículo 5 Quiero Leerlo Habiéndonos Predestinado Para Ser Adoptados Hijos Suyos Por Medio De Jesucristo Según Su Propio Puro Afecto De Su Voluntad Es El Afecto De Dios Hacer Su Voluntad Adoptando Colocando Que Está Haciendo Él Ahora Colocando A Su Iglesia Primero Él Ha Llamado A Su Iglesia Metodistas Presbiterianos Luteranos Bautistas Llamándolos Luego Que Hizo Él Envió El Espíritu Santo Y Les Dio El Bautismo Del Espíritu Santo Yo Quiero Que Ustedes Gente Pentecostal Saquen Esto De Su Corazón Pentecostés No Es Una Denominación Pentecostés Es Una Experiencia Es Es El Espíritu Santo No Es Una Organización Ustedes No Pudieron Organizar Al Espíritu Santo Él No Lo Va A Respaldar Ahora Ustedes Tienen Una Organización Que Ustedes Llaman Así Pero El Espíritu Santo Se Sale Y Los Deja Sentarse Allí Mismo Donde Están Y Sigue Adelante Ven Pentecostés No Es Organización Pentecostés Es Una Experiencia Y Luego Dios Les Dio A Sus Hijos Un Nuevo Nacimiento Por El Bautismo Del Espíritu Santo Ellos Llegaron Llegaron Muy Cerca A Él Cuando Se Purificaron A Sí Mismos A Través De Nazarenos Peregrinos De Santidad Luego Entraron a la Experiencia De Pentecostés O Del Bautismo Del Espíritu Santo La Restauración De Los Dones Salieron Hablando En Lenguas E Interpretando Lenguas Y Se Les Dieron Dones De Sanidades Y Milagros Y Señales Y Maravillas Comenzaron A A Compañarlos Ahora Ellos Son Hijos Ellos Son Los Hijos De Dios Ellos Están En Posición En Cristo Ellos Llegan A Ser Hijos Por Medio Del Nacimiento Y El Nuevo Nacimiento Y La Conversión En Si Misma Es El Espíritu Santo Ustedes Ni Siquiera Están Convertidos Hasta Que Reciben El Espíritu Santo Eso Es Lo Que Dice La Escritura Jesús Le Dijo A Pedro Pregúntele A Cualquiera Lean Sus Escrituras Él Fue Justificado Por Creer En El Señor Jesús Llegó A Ser Un Seguidor Un Apóstol Jesús Le Dio Las Llaves Del Reino Y Juan 17 17 Él Los Santificó Les Dio Poder Los Envió Echaron Fuera Demonios Y Cosas Los Santificó Santificalos Padre Esa es una de las palabras más dulces que he oído Padre, yo me santifico a mí mismo por ellos Saben ustedes que él tenía derecho de tener un hogar Él era un humano Saben ustedes por qué él tenía derecho de tener una esposa Él era un hombre Él tenía derecho a todas estas cosas Pero él dijo, Padre, yo me santifico a mí mismo por ellos Yo me santifico a mí mismo Hablé con un predicadorcito ayer Voy a predicar para él dentro de unas cuantas noches aquí arriba por la carretera Y le pregunté acerca de una cierta cosa Él dijo, sí hermano Branham Pero la mayoría de mi gente no cree en eso Yo dije, son legalistas la mayoría de ellos Sí El hermano no cree eso Pero dijo él, por ellos Pero dijo él, por ellos Oh, quise abrazarlo Por ellos Ven, yo me santifico a mí mismo por ellos Oh, Jesús estaba entrenando doce hombres Porque por medio de esos doce hombres había de llevar el Evangelio al mundo Y él dijo, por ellos yo me santifico a mí mismo Prepárese usted mismo por causa de sus prójimos Por causa de alguien más No tengan la libertad como pretexto, dijo Pablo Sino santifíquense ustedes mismos Compórtense en el vecindario como debería de hacerlo un verdadero cristiano Que sus comunicaciones sean Si se encuentran con su enemigo Santifíquense a sí mismos por causa de él No sabiendo lo que ustedes pudieran hacer Ahora, colocando al hijo Lo primero, después de que el hijo estaba dentro Él llegaba a ser un hijo Pero entonces nos damos cuenta Que su comportamiento Es lo que lo colocaba para adopción Si se comportaba bien o no Y es el pentecostal Ahora, solo permítanme mostrarles Que pentecostés no es una denominación ¿Cuántos bautistas hay aquí Que eran bautistas Que recibieron el Espíritu Santo? Veamos su mano ¿Ven? ¿Cuántos metodistas Que están aquí Recibieron el Espíritu Santo? Levanten su mano ¿Cuántos nazarenos Hay aquí que recibieron el Espíritu Santo? Levanten su mano Presbiterianos Recibieron el Espíritu Santo ¿Ven? Presbiterianos Que recibieron el Espíritu Santo ¿Ven? Luteranos Otras denominaciones Que no pertenecieron A pentecostés En lo absoluto Solo pertenecieron A alguna denominación Que recibieron el Espíritu Santo Veamos su mano ¿Ven? Así que entonces Pentecostés No es una denominación Es una experiencia Ahora Dios los llevó Adentro Del cuerpo de Cristo ¿Qué hace Él ahora? Después de que ustedes Se han probado Se han santificado Ustedes mismos Con un buen comportamiento Obedientes Al Espíritu Santo Sin importar Lo que dice el mundo Yo voy a restegar esto Realmente fuerte ¿Ven? Porque No es mi intención Ser grosero Yo Yo Por favor No En verdad No ¿Ven? No piensen en verdad Que soy Soy malo Yo Yo no quiero serlo Lo que me preocupa Es tomar a la gente Y predicarles Esta verdad Enviada por Dios Y ellos se dan vuelta Y siguen haciendo La misma cosa Y dicen que tienen El Espíritu Santo Eso casi Lo arruina a uno ¿Ven? ¿Qué es lo que pasa? Ellos regresan Directamente A la misma cosa Así como los hijos De Israel Ellos querían Un rey Para que este rey Pudiera gobernar Sobre ellos Y los hiciera Comportarse Como los amorreos Y los amalecitas Y los filisteos ¿Saben ustedes Señoras Que no es correcto Usar pantalones? ¿Saben eso? ¿Saben ustedes Que no es correcto Cortarse los mechones De su cabello? ¿Saben ustedes Que no es correcto Que no es correcto Que usted Continúe fumando Y se comporte De la manera En que lo hace? ¿Saben ustedes Que no es correcto Que usted No sea el esposo De su casa? A su esposa Le da un pequeño Ataque de ira Y lo echa Afuera por la puerta Y usted dice Si bendito Sea tu corazón Querida ¿Volveré de nuevo? ¿Sabe usted Que usted ¿Cómo puede usted Ser uno Que atiende En la casa de Dios Cuando ni siquiera Puede controlar Su propia casa? Eso es exactamente Correcto ¿Sabe usted Hermana Que su esposo No solamente Es su esposo Pero él es Su gobernante? Dios Así lo dijo Porque el esposo No fue engañado La mujer Fue engañada Y ustedes Predicadores Van a continuar Haciendo mujeres Pastoras Y predicadoras En sus iglesias Sabiendo que La palabra de Dios Lo condena Ustedes Continuamente Usarán Ese nombre De padre Hijo Y espíritu Santo Para bautizar Cuando no hay Ni una pizca De escritura Para eso En la Biblia Yo quiero Que un arzobispo O alguien más Me muestre Donde en la Biblia Fue bautizado Alguien Alguna vez En el nombre Del padre Hijo Espíritu Santo Yo quiero Que alguien Me muestre A alguien Que alguna vez Fuera bautizado De cualquier manera Aparte Del nombre De Jesús Pero los de Juan No estaban Bautizados Ellos fueron Bautizados Creyendo Que él venía Pero ellos No sabían Quien era Él Pero tan pronto Ellos reconocieron Eso Ellos tuvieron Que venir Para ser Rebautizados De nuevo En el nombre De Jesucristo Yo quiero Que alguien Yo Yo Les he preguntado A las asambleas De Dios A los otros Predicadores A los bautistas Presbiterianos Y a todos Ellos no Ellos no quieren Hablar acerca De eso Yo quiero Ver la escritura Y entonces Yo soy un fanático Ah Entonces Estoy loco Fuera de juicio Soy un loco Solo porque estoy Tratando de decirle La verdad Ahora Eso es Eso es Sinceramente Hermanos Si un hombre Está vendido Para Dios Uno se vendió Completamente Uno 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 es Uno es puesto Aparte Uno Uno es una Criatura Diferente Muchos son llamados Pocos Escogidos Si mucha gente Es llamada Ustedes reciben Un llamamiento En su corazón Si yo creo Que Dios me ama Yo creo Que Él me ama Pero hermano Eso Ustedes van a estar Tan perdidos Como el resto De ellos Porque ellos Vendrán allí En aquel día Aún diciendo Señor Yo he echado Fuera demonios En tu nombre Yo he hecho Todo lo demás En tu nombre Yo he tenido Servicios de sanidad Yo he predicado El evangelio Yo he echado Fuera demonios Y Jesús dirá Aléjate de aquí Yo ni siquiera Te conozco Hipócrita Es el que hace La voluntad De mi padre ¿Por qué no puede Verlo la gente? Ahora Yo sé que eso Raspa Y no es mi No es mi intención Lastimar No es mi intención Que sea de esa manera Pero hermano Yo Yo Me parece a mí Como que estamos Estamos en el tiempo Del fin Y Dios Adoptando Siendo Posición En la iglesia En el cuerpo De Cristo A los suyos No van a ser Muchos Los que Él puso Allí Voy a decirles Eso Para comenzar Ustedes Dicen Oh bueno Va a haber Un número Tan grande Pero Él Ha tenido Seis mil Años Para secarlos Fuera También Recuerden La resurrección Viene Y somos Arrebatados Con ellos Solo unos Cuantos De ellos Ven Ustedes Busquen Su salvación Rápidamente Examínense Ustedes Mismos Y vean Que anda mal Ven Vean Exactamente Exactamente Que es lo que Pasa Yo sé Que eso Es Eso es Duro Pero hermano Es la verdad Es la verdad De Dios Adopción Deberíamos De estar Tan en fuego Por Dios Deberíamos De seguir Adelante Día y noche Nada Debería De poder Pararnos Y deberíamos De ser Tan dulces Y tan agradables Y tan amables Y tan semejantes A Cristo En nuestras vidas Se requiere La vida De cada día Jesús dijo Considera La lila De la En el campo Cómo Cierra Talla Y Salomón Salomón Tenía Mantos Que estaban Adornados Con cedas Gloriosas Y bordados Y cosas Pero eso Eso no fue Eso no era De lo que Él estaba Hablando Para que un lirio Pueda crecer Tiene que Trabajar Día y noche Para que Quieren ustedes Venir aquí Y al final Terminar con menos Si el justo Con dificultad Se salva Donde El pecador Ese es El incrédulo Y el impío El hombre Que oye La palabra Y rehúsa Caminar En ella Ahora ¿Qué vamos A hacer? Ven Ahora Eso Esta es Ahora Esta es Nuestra iglesia Quizás Tenemos Cuatro O cinco Desconocidos Entre nosotros Pero esta Es la iglesia Yo les estoy Enseñando Esto se grabe En cintas Quiero que las personas Que escuchan cintas Recuerden Esto es para mi iglesia Allá afuera Entre la gente Trato de ser Lo suficientemente Caballero Para decir receso Para más o menos Quedarme Donde puedo Mimarlos En sus pequeñas ideas De leche Descremada Pero cuando se trata De verdaderamente Presentar La verdad Presentémosla Adopción Colocando En posición ¿Dónde están? Show me ¿Dónde están? Muéstreme ¿Dónde están? Dios No tienen que decir Una palabra Al respecto Ustedes ven Que algo Ha sucedido Colocando en posición A su hijo Poniéndolo En orden Exactamente Con las mismas cosas Él Él tiene la misma autoridad Su palabra Es tan buena Como la de un arcángel Mejor El hijo Era adoptado Puesto En un lugar alto Colocado allí Se le cambiaban Sus vestidos Se le cambiaba Su color El padre El padre Tenía una ceremonia Decía Este es mi hijo Y aquí en adelante Él es gobernador Él es el gobernante Él está sobre toda mi herencia Todo lo que tengo Le pertenece a él Eso es correcto Entonces podemos regresar Al mismo Ela Ela Elohim Elohim Ven Donde él Era autoexistente Y luego Regresó a través De Jehová Quien hizo algo Él le dio al hombre Dominio sobre la tierra ¿Qué estamos esperando? Las manifestaciones La tierra Está gimiendo Vayamos a ella Y leámoslo Muy bien Predestinado A ser adoptados Hijos suyos Según su puro Afecto De su voluntad Para alabanza De la gloria De su gracia ¿Qué es su gracia? ¿Qué es su gracia? Antes Allá atrás Cuando él No era un padre Su gracia Su amor Hizo un hijo Para él mismo Para que pudiéramos Ser predestinados Para ser adoptados Hijos Para alabanza De su gracia Ven Con la cual Nos hizo aceptables Por él Él La persona Amado El cual es Cristo ¿Cómo nos hizo aceptables? Por él Por medio de él ¿Cómo entramos en él? Por un solo espíritu Todos bautizados En él Escuchen En quien tenemos redención Tenemos redención Por la Su sangre El perdón De P E C A D O S ¿Cómo puedes Prechar Predestinación De Dios Para Ordenar Y Estudar Si Hay un Sin De ¿Cómo puede Uno Predicar Predestinación De la Predestinación Y Colocación De Dios A menos Que haya Una expiación Por el Pecado En alguna Parte ¿Por qué es Que cada día Ustedes Cometen Un Error Cada día Hacen Lo Malo ¿Por qué? Pero si Han Nacido De Nuevo Hombres O Mujeres Tan Pronto Cometen El Error Dios Sabe Que Se Arrepienten De ello Ustedes Se Pararían En la Presencia Del Presidente Roosevelt O De Alguien Más Y Dirían Estoy Errado Dios Me Perdone Por esta Cosa ¿Por qué? Y Ahí Es Donde La Expiación De Sangre Ustedes Notan Que P E C A D O S Un Pecador Es Un Pecador Él No Comete Pecados Pero La Iglesia Comete Pecado Hace Mal Tiene Un Mal Pensamiento Una Mala Impresión Crea Escrúpulos Se Tambalea Como Un Niñito Caminando Tratando De Aprender Cómo Caminar Él Simplemente No Sabe Cómo Caminar Bien Todavía Porque Él Es Un Niñito Pero Tenemos Una Mano Que Se Extiende Hacia Abajo Si Nos Nos Toma Y Nos Sostiene Y Dice Da Este Paso De Esta Manera Hijo Él No Nos Levanta Y Nos Azota Porque Cometimos Un Error Él No Nos Golpea Hasta Matarnos Porque Estamos Tratando De Caminar Él Nos Ama Así Como Amamos A Nuestros Hijos Un Verdadero Papá No Azotaría A Su Hijo Cuando Él Está Tratando De Caminar Si Él Se Cae En El Piso Él Extiende Hacia Abajo Una Mano Grande Y Fuerte Y Lo Levanta Ambas Manos Lo Agarran Dice De De Esta Manera Se Hijo Camina Así De Esa Manera Dios Lo Hace Con Su Iglesia Extiende Su Mano Y Lo Tome En Su Brazo Lo Levanta Y Dice Camina Así Hijo Mira No 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 Lo Digas Así Háblalo Así Ahora A mí No Me Importa Que Dice La Iglesia Que Dice Este Que Dice Aquel Tú Dilo Así Si Mi Palabra Lo Predica Tú Quédate Exactamente Con Ella Camina Con Ella Quédate Exactamente Con Ella No Importa Camina Así De Esta Manera Es Que Uno Da Los Pasos Nuestros Pecados Un Amor Expiatorio Por Nuestros Pecados O Nunca Tendríamos Una Oportunidad Cómo Pudiéramos Anclarnos En Esas Palabras Según Las Riquezas De Su Gracia Que Hizo Sobreabundar ¿Qué Sobreabundar? Oh Hermanos Donde Él Hizo Sobreabundar Grandes Montones De Ella Hizo Sobreabundar Para Con Nosotros En Toda Sabiduría E Inteligencia Toda Sabiduría Él Hizo Sobreabundar Para Con Nosotros Con Toda Sabiduría No Mundana La Sabiduría Del Mundo Es Insensatez Para Él Y La Sabiduría De Dios Es Insensatez Para El Mundo Así Como Día Y Noche El Uno No Puede Estar De Acuerdo Con El Otro Pero Cuando El Sol Empieza A Levantarse Y El Día Viene La Noche Se Esparce De Lugar A Lugar Y Cuando La Luz Del Evangelio Empieza A Entrar Todas Las Cosas Del Mundo Empiezan A Desaparecer Y ¿Qué Hace? Él Hace Sobreabundar La Luz Del Sol Sobre Sus Hijos Caminando En El Espíritu Guiados Por El Espíritu De Dios Sobreabundando En Su Gracia Con Toda Prudencia Y Sabiduría Entendimiento Y Astucia Para Saber Cómo Caminar Ustedes Ven Que Es Erróneo Entonces Tengan Cuidado Con Lo Que Hacen Como Ustedes Si Es Erróneo Tengan Cuidado Aún De Cómo Lo Abordan Prudentes Estén Muy Atentos Muy Seguros De Que Saben Cómo Abordarlo Prudentes Como Una Serpiente Sencillos Como Una Paloma Eso Es Lo Que Dijo Jesús Oh Estas Son Pepitas Amigos Nos Pudiéramos Quedar Día Tras Día No Son Maravillosas Prudencia Sabiduría Él Ha Hecho Sobreabundar Para Con Nosotros Derramado No No Dio Una Cucharada Sino Que Cogió Una Gran Pala Y Siguió Echándolo Así Sobreabundó Para Con Nosotros Sabiduría Con Inteligencia De Su Gracia Oh Sublime Gracia Cuán Dulce Sonido Ahora Que Hizo Sobreabundar Para Con Nosotros En Toda Sabiduría Inteligencia Dándonos A Conocer El Misterio De Su Voluntad ¿A Quién Está Hablando Él A Denominaciones Por favor Hermanos Míos No Piensen Que Estoy Bajando Su Denominación No Lo Estoy 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 De 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 Decirles Que Era Una Cosa Errada Para Comenzar Jesús Dijo Ed Y Y Y Predicad El Evangelio Fuimos E Hicimos Denominaciones Esa 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 Si Calvino Se Pudiera Levantar Pues No Hace Mucho Yo Me Paré Junto A La Tumba De Un Gran Hombre Un Gran Reformador Y Pensé Que Gran Hombre Fue Él Lo Fue Pues Lo Yo No Era Juan Wesley Y Yo Pensé Si Juan Wesley Pudiera Levantarse De Esta Tumba Hoy Y Ver La Condición De Su Iglesia Él Se Avergonzaría De Su Nombre Juan Wesley Fue Un Hombre Piadoso Una Atea Arrebatada Como Él Lo Llamaba Juan Wesley Fue Un Hombre Santo Que Creía En Dios Y Caminó Paso A Paso En Pos De Él Pero Después Que Juan Murió Dijeron Haremos Una Iglesia A Juan Para Que Tengamos Una Iglesia Y La Llamaremos La Iglesia Metodista Por Causa De Que Su Método De Santificación Era Una Segunda Obra De Gracia Entonces Hicieron Hicieron Una Iglesia Y Hoy Esos Hombres De Iglesia Niegan Todo Por Lo Que Juan Wesley Separó Juan Wesley Predicó Sanidad Divina Juan Wesley Creía En El Bautismo Del Espíritu Juan Wesley Creía En Toda La Restauración De Los Dones Juan Wesley Martín Lutero Muchos De Esos Grandes Hombres Hablaron En Lenguas E Interpretaron Y Hoy En Día Si Uno Hablara En Lenguas En Una Iglesia Metodista O En Una Iglesia Luterana Ellos Lo Echarían A Uno Por La Puerta ¿Qué pasa? Justamente En El Tiempo En Que Deberíamos De Ser Hijos En Posición ¿Qué Pasa? Ellos Han Adoptado Algo Más Porque No Conocen El Misterio De Dios Y Ellos Nunca Lo Van A Conocer A Través De Un Seminario Solo Permítame Leer Algo Aquí ¿Está Bien? Muy Bien Vamos Abrir Tengo Algo Escrito Aquí Averiguemos Como Pablo Ahora Aquí Aquí Está El Maestro De Este Mensaje Vayamos A Hechos 9 5 Un Momento Avíseme Cuando Se Me Acabe Saulo Respirando Aún Amenazas Oh Ese Pequeño Judío Con Nariz De Gancho De Temperamento Fuerte Malo Muertes Contra Los Disípulos Del Señor Vino Al Sumo Sacerdote Y Le pidió Cartas Para La Sinagoga De Damasco A Fin De Que Si Hallase Algunos Yo Iré A Buscarlos Si tan Solo Puedo Hallarlos Oh Lo Que Les Voy A Hacer Ven Si tan Solo Puedo Hallarlos Pero Pero Él Estaba Predestinado ¿Cómo Saben Que Ese Contrabandista De Licores Aquí No Está Predestinado A Vida ¿Cómo Saben Que Esa Prostituta A La Que Usted Ni Siquiera Le Hablan ¿Cómo Saben Que Un Apretoncito De Manos E Invitarla A La Iglesia No Haría Una Santa De Dios De Ella Allá En La Gloria Cuando ¿Cómo Saben Que No Es Eso Es Lo Que No Sabemos Pero Ese Es Nuestro Deber Con Un Pescador Que Lanzó Una Red Dentro Del Mar Y La Sacó Ranas Pescados Lagartijas Arañas De Agua Y Todo Lo Demás Pero Algunos Eran Pescados Él No Sabía Él Solo Echó La Red Eso Es Lo Que Hacemos Observen A Pablo Pidiendo Cartas Para La Sinagoga De Damasco A Fin De Que Si Hallase Algunos Hombres O Mujeres En Este Camino Los Atase Y Los Trajese A Jerusalén Hermano Él En Verdad Era Severo Mas Yendo Por El Camino Aconteció Que Al Llegar Cerca De Damasco Repentinamente Le Cercó Un Resplandor Allí Venía Un Sacerdote Por El Camino El Doctor F F Jones Y Le Dijo A Él Tú Necesitas Una Una Experiencia De Seminario Ahora Hijo Y Yo Creo Que Dios Pudiera Usarte No Sería Esa Una Escritura De Apariencia Horrible El Leerla Así Ahora Eso Tiene Tanto Sentido Yo No Estoy Diciendo Eso Como Un Chiste Eso Nosotros Eso Tiene Tanto Sentido Como El Que Percibimos De Ello Hoy En Día Sabes Tu Madre Fue Una Buena Mujer Creo Que Serías Un Buen Predicador Observe Lo Que Sucedió Más Más Yendo Por El Camino Aconteció Que Al Llegar Cerca De Damasco Repentinamente Le Cercó Un Resplandor De Luz Comienza Sobrenaturalmente De Luz Del Cielo Y Cayendo En Tierra El Oyó Una Vos Que Decía Saulo Saulo Por Que Me Persigues El Dijo Quien Eres Señor Y Le Dijo A Él Yo Soy Jesús A Quien Tú Persigues Y Dura Cosa Te Es Dar Coses Contra Laguijón El Temblaba Y Estaba Temeroso Y Dijo Señor Que Quieres Que Haga Y El Señor Le Dijo Levántate Y Entra En La Ciudad Y Se Te Dirá Lo Que Deberás Hacer Y Los Hombres Viajaron Con Él Y Siguieron Adelante Y Encontraron Un Hombre Ananías Allá Vio Una Visión Todo Sobrenatural Y Saulo Ese Hombre Malo Este Ananías Vio Una Visión La Vio En Su Casa Él Era Un Profeta Estaba Orando En Su Casa Él Vio Una Visión El Señor Le Habló Y Le Dijo Viene Un Hombre Allá Por El Camino Tan Ciego Como Un Murciélago Y Su Nombre Es Saulo Él Es Saulo De Tarso Él Dijo Señor Yo He 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 Dijo Pero He Aquí Camino Acá Le Mostré Una Visión Yo Me Aparecí En La Columna De Fuego Yo Lo Dejé Tan Ciego A Más No Poder Y Yo Tuve Que Cegarlo Y Hacerlo Pedazos Antes De Que Pudiera Hacer Algo De Él Ven Tuve Que Hacer Pedazos Toda Su Teología Ustedes S Un T Gran Hombre En Una De Esas Iglesias De All Arriba Él Tenía Toda Clase De Títulos Él No Tenía Que Pulirse Nada Pero Dijo Él Lo Que Tuve Que Hacer Fue Sacarlo Todo De Él Esa Era La Cosa No Era Meterle Más Pero Sacarlo De Él Yo Creo Que Eso Es Lo Que Pasa Con Muchos De Nuestros Clérigos Hoy Sacarles Para Que Dios Pueda Poner En Ellos El Espíritu Santo Sacar Allí Él Dijo Que Él Dijo Señor Pero Este 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 Hombre Es Un Hombre Terrible Él Dijo Pero He Aquí El Ora Ahora Tú Irás Por Cierta Calle Y Llegarás A Una Fuente Pasas Esa Fuente A La Izquierda Y Sigues Habrá Una Casa Blanca Sube Y Toca En La Puerta Él Está Acostado Allí En El Pasillo Hasta Allí Fue Que Lo Pudieron Llevar Pon Tus Manos Sobre Él Llévalo Allá Al Río De Damasco Y Bautízalo En El Nombre De Jesús Porque Te Diré Lo Que Voy A Hacer Él Va A Tener Que Sufrir Muchas Cosas Por Mí Porque Él Es Mi Mensajero A Los Gentiles Amén Bueno Ahora Espera Un Momento Señor Ahora Que Escuela Debería Yo De Aconsejar Les Diré Lo Que Haremos Leamos Gálatas Y Averigüemos Solamente El Siguiente Capítulo Hacia Atrás Hallemos Gálatas 1 Y Comencemos En El Versículo 10 Y Averigüemos A Que Escuela Fue Pablo A Cual Seminario Y Las Manos De Quien Fueron Puestas Sobre Él Y Oh Todo Lo Que Sucedió Gálatas El Capítulo 1 Para ahorrar Tiempo Comencemos Con Respecto A Su Conversión El Versículo 10 Pues Busco Ahora El favor De Los Hombres O El De Dios O Trato De Agradar A Los Hombres Pues Si Buscara Todavía Agradar A Los Hombres No Sería Siervo De Cristo Permíteme Decir Una Cosita Aquí Antes De Esto Galatas 1 Busquen El Capítulo 8 ¿Cuántos Saben Que Pablo Fue El Que Hizo Que Aquella Gente Fuera Bautizada De Nuevo En El Nombre De Jesús Hecho 19 Seguro Que Lo Hizo Veamos Un Poquito Más Arriba De Aquí El Versículo 8 8 Si Si Un Nosotros O Un Ángel Del Cielo Les Anunciare Otro Evangelio Diferente Del Que Os Hemos Anunciado Sea Anatema ¿Dónde Recibiste Este Evangelio Pablo El Versículo 9 Antes Hemos Dicho También Ahora Lo Repito Si Alguno Les Predica Diferente Evangelio Del Cual Habéis Oído Recibido Sea Anatema Si Él Es Un Arcángel Si Él Es Un Obispo Si Él Es Un Supervisor General Si Él Es El Doctor Fulano De Tal Quien Quiera Que Él Sea Si Él No Predica El Bautismo En Agua En El Nombre De Jesucristo El Bautismo Del Espíritu Santo No Predica La Restauración De Los Dones La Venida De Cristo Todas Estas Cosas Sea Anatema Si Él Trata De Tomar Algo Aquí De Esta Palabra Y Decir Que Fue Para Otro Día Y Colocarla Sobre Alguna Nueva Idea Descabellada Que Aprendimos De Algún Seminario Que Sea Anatema Sigamos Leyendo Veamos Como Lo Recibió Pablo Veamos Como Que Estoy Tratando De Decirles Esta Mañana Pues Busco Ahora El Favor De Los Hombres O El De Dios O Trato De Agradar A Los Hombres Pues Si Todavía Agradar A Los Hombres Entonces Yo No Sería Siervo De Cristo ¿Cómo Puedo Esperar Alguna Cosa? ¿Cómo Puede Un Hombre Que Ama Dios Y Un Predicador Especialmente Esperar Hacer Alguna Cosa Sin Ser Odiado Por Los Hombres El Hombre Los Odiará Pues Ellos Dijeron Jesús Dijo Si Ellos Me Llaman A Mí El Maestro De La Casa Yo Soy El Maestro El Más Grande De Todos Vosotros Yo Soy El Que Puedo Hacer Más Milagros Y Hacer Más Con El Espíritu Santo Que Todos Vosotros Porque Tengo Toda La Plenitud En Mí Y Si Ellos Me Han Llamado Belzebú ¿Cuánto Más Os Van A Llamar A Vosotros Pero Dijo No Os Preocupéis Por Lo Que Habéis De Decir Porque No Seréis Vosotros Los Que Habléis Será El Padre Que Mora En Vosotros El Que Hablará En ese Momento Solo Quédense Exactamente Con La Palabra Y Él Cuando Él Terminó De Escribir El Libro Él Dijo Alguno Que Quitare Una Palabra De Este Libro O Añadiere Una Palabra A Él Él Mismo Será Quitado Del Libro De La Vida Para Él Dios Dios Nos Ayude A Quedarnos Exactamente Con Ella Ahora El Siguiente Versículo Permítame Leer Ahora Leamos Rápidamente Ahora Mas Os Hago Saber Eso Es Llevarlos A Ustedes A Juicio Os Hago Saber Hermanos Que El Evangelio Anunciado Por Mí No Es Según Hombre Ahora Yo No Soy Metodista Bautista Presbiteriano O Pentecostal No Fue Según Hombre Ni Pues Ni Yo Lo Recibí Ni Lo Aprendí De Hombre Alguno Yo Nunca Lo Recibí De Hombre Ni De Un Seminario Ni De Un Doctor Ni De Divinidad Ni De Una Escuela De Educación Yo Nunca Lo Recibí Así Yo Nunca Lo Enseñé Así Yo Nunca Lo Encontré Así Nunca Vino A Mí De Esa Manera ¿Cómo Vino Entonces Pablo De Hombre A Alguno Sino Por La Revelación De Jesucristo Cuando Cristo Cristo Mismo Se Reveló A Mí Que Él Era El Hijo De Dios Cuando Esa Columna De Fuego Cayó Sobre Mí Aquel Día Yo Dije ¿Quién Eres Señor? Él Dijo Yo Soy Jesús Ahora Voy a Mostrarles Lo Que Lo Que Le Sucedió A Él Ahora Ahora Mismo Si un Hombre Tuviera Una Experiencia Ellos Querrían Darle Diez Años Para Aprender Griego Y Diez Años Más Para Aprender Algo Más Y Para Ese Tiempo Él Está Acabado Miren Ni Lo Recibí Ni Lo Aprendí De Hombre Porque Ya Habéis Oído Acerca De Mis Conductas En Otros Tiempos En El Judais Hombre Yo Era Un Gran Doctor Lo Tenía Todo Él Fue Enseñado Bajo Gamaliel El Maestro Más Grande Que Tenían En La Tierra ¿Cuántos Saben Que Gamaliel Era Uno De Los Grandes Maestros Si Señor Mi Religión Judía La Conocía Al Dedillo Yo Sabía Todo Como Decir El Credo De Los Apóstoles Y Todas Esas Cosas Ven Ustedes Yo Sabía Cómo Decir Todas Las Oraciones De La Mañana Y Bendecir A La Gente Ven Que Perseguía Entonces Sobremanera A La Iglesia De Dios Y La Solaba Cómo Traté De Parar A Ese Montón De Santos Rodadores Ven Ven Y Yo Aventajaba En El Judaísmo Yo Era Un Gran Hombre Oh Yo Realmente Yo Aventajaba Yo Les Enseñé Que Yo Podía A A Esteban Y Muchas Otras Cosas Que Hice Vean Lo Que Hice Cómo Persiguió Sobremanera Yo En El Judaísmo Aventajaba A Muchos De Mis Contemporáneos En Mi Nación Siendo Mucho Más Celoso De La Tradición De Sus Padres Ahora Recuerden No La Palabra De Dios La Tradición De Su Padre Tradición De La Iglesia En Otras Palabras Yo Supongo Que Yo Era Un Metodista De Pies A Cabeza Yo Era Un Bautista De Pies A Cabeza Yo Era Un Pentecostal De Pies A Cabeza Oh Lo Es Yo Quiero Ser Dios De Pies A Cabeza Si Eso Es Ven Muy Bien Tradiciones De Mis Padres Pero Cuando Agradó A Dios Oh Pablo Aquí Vienes Que Me Apartó Desde El Vientre De Mi Madre Que Aún Me Trajo A Este Mundo Y Me Llamó Por Su Gracia Revelar A Su Hijo En Mí ¿Cómo Es Eso El Espíritu Santo En Mí Le Agradó A Dios Tomarme Que Me Apartó Desde El Vientre Y Me Dio Al Hijo El Cual Es El Espíritu Santo En La Forma Del Espíritu En Mí Para Revelarse El Mismo En Mí Oh Hermanos Yo 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 Creo Que Quiero Gritar Solo Un Poquito Permítame Decirle Hermano Cuando Agradó A Dios Oh Aleluya Cuando Agradó A Dios Un Padre Borracho Una Madre Dios La Bendiga Mamá Yo No Estoy Diciendo Nada En Contra Suya Pero Una Madre Que Sabía Tanto De Dios Como Un Conejo Sabe De Zapatos Para La Nieve Y Un Padre Que Y Hacía Borracho En Las Calles Y Ni Siquiera Con Zapatos Para Ir A La Escuela Y Con Pelo Largo Hasta Mi Cuello Y Todos Me Odiaban Porque Yo Era De Kentucky Aquí En Indiana Y Como Oh Como Era Una Vista Desagradable Pero Le Agradó A Dios Amén Le Agradó A Dios Que Me Apartó Desde El Vientre De Mi Madre Para Que Él Pudiera Revelar A Su Hijo En Mí Al Hacer Un Ministro De La Palabra Que Se Quedaría Rectamente Con Ella Que Le Mostraría Visiones Y Señales Y Maravillas Y Milagros Y Oh Hermanos ¿Ven De Que Estaba Hablando Él Le Agradó A Dios Hacer Eso Como Escuchen Atentamente Re Tomen El Versículo 16 Ahora Revelar A Su Hijo En Mí Para Que Yo Le Predicase Entre Los Gentiles No Consulté Enseguida Con La Iglesia Yo Nunca Fui Donde Algún Obispo Y Le Pregunté Que Debería Yo De Hacer Nunca Fui A Alguna Carne Y Sangre A Ningunas Organizaciones O Alguna Otra Cosa Yo Nunca Tuve Que Ver Con Ellos Nunca Consulté Con Carne Y Sangre Ni Subí A Jerusalén A Donde Todos Los Grandes Santos Sacerdotes Y A Los Santos Padres Y A Donde Todos Esos Y Dije Ahora Ustedes Saben Tuve Una Visión Que Debo De Hacer Al Respecto Yo Vi Al Bendito Señor Jesús En Una Visión Ellos Hubieran Dicho Usted Váyase De Aquí Que Es Usted Santo Rodador Pues Que Le Ha Pasado A Usted No Yo Tenía Todos Sus Títulos Para Comenzar Tenía Y Pablo Dijo Aquí Yo Puedo Mostrarles En la Escritura Que Él Dijo Que Tuvo Que Olvidar Todo Lo Que Había Aprendido Y Que Lo Estimaba Como Nada Para Que Él Pudiera Conocer A Cristo Ni Subí A Jerusalén A Los Que Eran Apóstoles Antes Que Yo Sino Que Fui Para Arabia Y Regresé De Nuevo A Damasco Y Después Pasados Tres Años Subí A Jerusalén Para Ver A Pedro Y Permanecí Con Él Quince Días Y A Medidas Seguimos Leyendo Nos Damos Cuenta Que Él Y El Apóstol Pedro Nunca En La Vida Se Habían Visto El Uno Al Otro Nunca Se Conocieron El Un Al Otro Nunca Se Habían Visto El Un Al Otro Pero Cuando Ellos Se Juntaron Estaban Predicando El mismo Evangelio Dios Tiene Una Escuela Ven Si Aquí Estaba Pedro Se Puso De Pie En El Día De Pentecostés Dijo Arrepentíos Cada Uno De Vosotros Bautizados En El Nombre De Jesucristo Para Perdón De Sus Pecados Recibiréis El Don Del Espíritu Santo Felipe Dijo Oh Cuán Glorioso Es Esto Yo Tengo Que Hacer Algo También Fue A Recibió Un Llamado Para Ir A Samaria Fue Allá Y Pudo Testificar En La Calle La Primera Cosa Una Persona Enferma Llegó Puso Las Manos Sobre Él Y Comenzó A Brincar Y Saltar Dijo Gloria a Dios Aquí Estamos Comenzó A Tener Una Gran Reunión Él Dijo Todos Ustedes Necesitan El Espíritu Santo Él Dijo Lo Que Tienen Que Hacer Es Que Tienen Que Ser Bautizados En El Nombre De Jesús Así Que Los Llevó A Cada Uno Allá Y Los Bautizó A Todos Ellos En El Nombre De Jesús Dijo Ven Pedro Pon Tus Manos Sobre Ellos Ahora Y Ellos Recibieron El Espíritu Santo Pedro Allá En la Casa De Cornelio De La Misma Manera Pablo Ni Si Quiera Lo Había Visto O O O Nada Nada Acerca De Él Pero Pasó Por Las Regiones Superiores De Éfeso Y Halló A Ciertos Discípulos Él Encontró A Un Predicador Bautista Él Lo Era Apolos Un Abogado Convertido Inteligente Brillante Tomando El Antiguo Testamento Y Probando Por Medio De Él Que Jesús Era El Hijo De Dios Si Señor Él Era Un Hombre Inteligente Y Ellos Estaban Gritando Estaban Teniendo Gozo La Biblia Así Lo Dice Lean El Capítulo 18 Y 19 De Hechos Y Vean Si Eso No Es Correcto Ellos Estaban Teniendo Gozo Ellos Estaban Bailando En El Espíritu Y Corriendo Por Todo Alrededor Ustedes Saben Pablo Dijo Pero Recibisteis El Espíritu Santo Desde Que Creísteis Y Para Ustedes Hermanos Bautistas Que Tratan De Meterle Eso A La Gente Por La Fuerza Y Decir Que El Griego Original Dice Recibisteis El Espíritu Santo Desde O Cuando Creísteis Yo Los Reto A Que Me Traigan El Griego Yo Tengo En Mi Posesión El Griego Original También Tengo El Arameo Y El Hebreo También Cada Uno De Ellos Dice Recibisteis El Espíritu Santo Desde Que Creísteis Por Fe Son Salvos Esa Es Su Fe En Dios La Sangre Los Mantiene Limpios Del Pecado Porque Hacen Un Sacrificio La Sangre No Los Salva La Sangre Los Mantiene Limpios Como Dicen Que Son Salvos Por Fe Son Salvos Y Eso Es Por El Previo Conocimiento De Dios Llamándolos Ustedes Son Salvos Y La Sangre Hace Una Expiación Constantemente Manteniéndolos Limpios Y Entonces Por Un Sol Espíritu Son Bautizados En El Espíritu Santo En El Compañerismo De Los Creyentes Y En El Compañerismo Del Espíritu Santo Para Ser Guiados Por El Espíritu Haciendo Señales Maravillas Esperen Estamos Esperando Algo Que Viene En Camino Dentro De Poco Lo Veremos Espero Que Lo Veamos De Todas Maneras Les Dije Que Me Llamaran A Esta Hora No Fue Así Fue De Casualidad Que Lo Vi Solo Una Solo Una O Dos Palabras Más Solo Un Es Es Un Poquito Más Cuanto Tiempo Va A Durar Esta Salvación Cuanto Tiempo Que Clase De Salvación Es De Iglesia A Iglesia De Vayamos A Hebreos 9 11 Solo Un Momento Solo Para Ver Cuanto Tiempo Solo Por Un Momentos Vayan Al Libro De Hebreos Y Démonos Cuenta Cuanto Tiempo Dura Esta Salvación Veamos Que Clase De Salvación Es Leamos Ahora Hebreos 9 11 Pero Llegando A Ser Cristo Un Sumo Sacerdote De Los Bienes Venideros Por El Más Amplio Y Más Perfecto Tabernáculo No No Hecho De Manos Es decir Ahora Este es El Mimo Maestro Pablo Ven No De La Creación Esta Creación Y No Por Sangre De Machos Cabríos O De Becerros Sino Por Su propia Sangre Entró Una Vez Para Siempre ¿Cuántas veces? Una Vez Al lugar Santísimo Habiendo Obtenido Salvación Por Una Semana Salvación Para El Siguiente Vivamiento ¿Qué Clase? Eterna Redención ¿Qué Significa La Palabra Eterna? En Cristo Después De Que He Creído Ningún Hombre Puede Llamar A Jesús Cristo Solo Por El Espíritu Santo Por Lo Tanto Hay Tres Clases De Personas Incrédulos Manufacturados Y Creyentes Pero Aquellos Que Han Creído Para Vida Eterna Han Entrado A Los Atrios Tomen El Antiguo Tabernáculo Que Era Lo Primero Que Ellos Hacían Entraban En Los Atrios Los Gentiles Lo Siguiente Era El Altar De Bronce Donde Ellos Lavaban El Sacrificio En La Fuente De Oro Lo Siguiente Era La Matanza Del Sacrificio Y El Rociamiento De La Sangre Sobre El Altar Entonces Una Vez Al Año Aarón Ungido Con Que Con El Perfume De La Rosa De Sarón Con El Precioso Aceite Que Tenía Perfume Ellos Lo Derramaban Sobre Su Cabeza Bajaba Hasta El Borde De Su Vestidura Observen Como Este Hombre Tenía Que Entrar Detrás De Esa Cortina Una Vez Al Año Llevando Delante De El La Sangre Para El Propiciatorio Y Un Año El Llevó Adentro Su Vara Y La Olvidó Cuando Regresaron Por Ella Había Brotado Y Florecido Una Vara Vieja Que Él Había Cargado Quizás Por 40 Años En El Desierto Y Casió En Ese Lugar Santísimo Observen Cuando Ellos Llevaban Esa Sangre Del Pacto La Sangre Él Estaba Ungido Y Tenía Puestas Vestiduras Que Tenían Campanillas Una Granada Y Una Campana Y Ese Hombre Tenía Que Caminar De Tal Manera Que Cada Vez Cuando Él Movía Su Pierna Y Se Movía Así Y Daba Su Paso Ellas Tocaban Santo 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 Al Señor Santo 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 Al Señor Santo 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 Al Señor Oh Hermanos De Que Estoy Hablando Escuchen los Tabernáculos Branham Ustedes Han Tenido Su oportunidad Una vez Que Un Hombre Es Ungido Con El Espíritu Santo Para Ser Adoptado En La Familia De Dios Para Ser Colocado En Posición Por El Padre Y Puesto En Servicio Aquí En Su Propósito En La Vida O Para Lo Que Dios Lo Ha Llamado Su Caminata Debe Ser Santo 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 Al Señor Santo 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 Oh Ustedes Deben Departarse A Esto Y Ser Santo 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 Al Señor Oh Ustedes Deben De Creer Todo Lo Que El Anciano Dijo Esto Pero Santo 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 Al Señor Que Su Palabra Sea Primero Que Sea Todo Lo Que Hay Penetrado Asentado En Su Corazón Su Caminata Debe De Ser En La Palabra Santo 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 Al Señor Si usted Tan Solo Viniera Aquí Le Diré Lo Que Haremos Nos Organizaremos Lo Pondremos A Usted En Nuestra Organización Usted Será Un Gran Hombre Santo 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 Al Haga Que Devuelvan Estas Cintas Haga Esto Haga Esto Haga Eso Haga Aquello Lo Otro Santo 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 Al Señor Ustedes Tienen Puestos Sus Ojos Hacia El Calvario Y No Hay Nada Que Los Va A Detener La Misma Caminata De Sus Vidas Ustedes Están Caminando Por La Calzada Del Rey Ungidos Con El Precioso Aceite Para Ungir Moviéndose Hacia Dentro Del Lugar Santísimo Amén Muy Bien Pablo Dijo Que Él No Recibió Esto De Hombre Ahora Que Dice Él Volviendo A Gálatas Nuestra Lección Dándonos A Conocer El Misterio De Su Voluntad ¿Cuál Es Su Voluntad? Dió A Conocer Los Misterios De Su Voluntad Ustedes Que Están Anotando El Versículo 9 Ahora Yo Me Voy A Apresurar Y Sacar Esto Porque Se Nos Hizo Tarde Oh Cada Palabra Es Tan Oh Cada Palabra Es Una Pepita Uno Puede Tomarla Y Seguir Puliendola Uno Puede Escarbar Yo Puedo Uno Puede Tomar Una De Esas Palabras De Allí Llevarla A Génesis Y Pulirla Llevarla A Éxodo Y Pulirla De Nuevo Uno Puede Llevarla A Levítico Y Pulirla De Nuevo Y Para Cuando Uno Llega Apocalipsis Todo Es Jesús Amén Uno Puede Pulirla Cuanto Uno Quiera Será Jesús Cuando Uno Llegue Apocalipsis Porque Él Dijo Yo Soy El Que Era Que Es Y Que Ha De Venir Yo Soy La Raíz Y El Linaje De David La Estrella De La Mañana Yo Soy Alfa Omega Eso Es A Y Z En Alfabeto Griego Yo Soy De La A La Z Yo Soy Yo Soy Todo En Todos Eso Es Correcto Yo Soy El Que Estuve Vivo Y Estuve Muerto Y Vivo Por Los Siglos De Los Siglos Yo Tengo Las Llaves De La Muerte Y Del Hades Oh Hermanos Cada Pepita Que Recogen Aquí Y Que Empiezan A Pulirla Se Pulirá Volviéndose En Jesús Ahora Solo Un Poquito Más Tarde Y Entonces Vamos 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 A Parar Si Que Estamos Esperando Entonces Para Que Están Aquí En La Reunión Cual Es El Propósito De ello Por Que Está Gimiendo El Mundo Para Que Está La Bomba Atómica Colgando Allí Que De Las Moléculas Y Los Átomos Y Oh De Que Se Trata Abramos Romanos El Ocho Solo Momento Que Está Esperando Que Está Esperando Todo Esto ¿Cuál Es El Tiempo? Romanos El Capítulo Ocho Y Comencemos Y Leamos Como En El O Yo Diría El Dieciocho Comencemos Como En El Diecinueve El Versículo Diecinueve Y Tan Solo Leamos Aquí Para Hacerlo Hacerlo Muy Dulce Eso Es Correcto Yo Sé A Dónde Están Llegando Allí Muy Bien Romanos El Capítulo Ocho Creo Que Estoy Correcto Ahora Si Señor El Capítulo Capítulo Y Comencemos Aquí Comencemos En El Versículo Catorce Porque Todos Los Que Son Guiados Por El Espíritu De Dios Estos Son Hijos De Dios Eso Es Correcto Pues No Habéis Recibido El Espíritu De Esclavitud Para Estar Otra Vez En Temor O Me Pregunto Si Tan Solo Puedo Resistir Si Tan Solo Puedo Resistir Ahora Nada De Resistir No Es Si Yo Resistí Es Si Él Resistió Yo Estoy En Él Ahora Ven Bueno Ustedes Dicen Bueno Si Yo Estoy En Él Ahora Ustedes Ustedes Los Primitellanos Dicen Ah Siempre Creímos Eso Pero Sus Vidas Prueban Que No A Menos Que Anden La Clase De Vida Que Él Anduvo Ustedes Creen El Evangelio Que Él Predicó Ustedes Dicen Ah Dicen Los Bautistas Seguro Yo Creo En Seguridad Eterna Y Van Aquí Afuera Y Fuman Puros Y Corren A Los Bailes Y Las Mujeres Se Cortan El Pelo Se Pintan Sus Caras Y Se Comportan Como No Se Qué Sus Frutos Prueban Que Ustedes No Lo Creen Cuando Digo Creen Ustedes En Sanidad Divina Oh El Doctor Jones Dijo Que Fue Así Eso Fue En Los Días Pasados Ahora Usted Hipócrita ¿Qué pasa Con Usted Pobre Criatura Engañada Usted Está Tan Lejos Del Evangelio Al Grado Que Es Una Lástima Usted Ha Sido Desviado En Algún Camino Lodoso En Algún Basurero Ardiendo No Ve Aquí Lo Que Él Dijo Que Todo Espíritu Que Confiesa Que Jesús No Ha Venido En Carne Ahora Mismo Es Del Espíritu Incorrecto La Biblia Dice Que Jesucristo Es El Mismo Ayer Hoy Y Por Los Siglos Lo Que Él Dijo Entonces Lo Es Él Ahora Él Es Para Siempre De Es Manera Solo Escuchen Pues No Han Recibido El Espíritu Esclavitud Para Estar Otra Vez En Temor Sino Que Habéis Recibido El Espíritu De A Ahora Después De Que Uno Es Adoptado Muy Bien Después De Que Uno Es Adoptado Uno Está Colocado Entonces Uno Entiende Después De Que La Ceremonia Es Dicha Y Uno Ha Sido Puesto En El Cuerpo Correctamente Uno Es Un Hijo Seguro Una Hija Cuando Uno Nace De Nuevo Uno Es Eso Ese Es El Nacimiento De Uno Pero Ahora Uno Está Colocado En Posición No Hemos Recibido El Espíritu De Temor Sino Que Hemos Recibido El Espíritu Hemos Recibido El Espíritu De Adopción Por El Cual Clamamos Abba Padre Que Significa Mi Dios Muy Bien El Espíritu Mismo Da Testimonio A Nuestro Espíritu De Que Somos Hijo De Dios Como Lo Hace Ustedes Dicen Gloria A Dios Aleluya No Me Molesta Yo Soy Un Hijo De Dios Y Salen Y Hacen Las Cosas Que Hacen El Espíritu De Dios Hará Las Obras De Dios Jesús Dijo El Que En Mí Cree Las Obras Que Yo Hago El Hacerá También Ven Ven Si Esta Viña Brota Y Produce Un Montón De Uvas Y La Siguiente Brota Y Produce Un Montón De Calabazas Hay Algo Malo Ven Es Una Persona Injertada Es Una Viña Injertada Es Una Persona Injertada Si Una Persona Con Alguna Denominación Pertenece A Una Denominación Y Se Llama A Sí Misma Cristiana Y No Tiene El Espíritu Santo Y Tiene El Poder De Dios Y Todas Estas Cosas Ahora Si Ustedes Salen Aquí Afuera Y Actúan Como Un montón De Estos Que Estaban Borrachos Solo Porque Hablaron En Lenguas Yo He visto Diablos Hablar En Lenguas Sí Señor Yo Yo Los He visto Bailar En El Espíritu Y Brincar Y Echar Espuma Por La Boca Y Todo Lo Demás Y Todo Eso Yo He visto Eso Yo Estoy Yo No Estoy Hablando Acerca De Eso Yo Estoy Hablando Acerca Del Espíritu De Dios El Espíritu Mismo Da Testimonio A Nuestro Espíritu Que Somos Hijos De Dios Y Si También Hijos Herederos Herederos De Dios Herederos Con Cristo Si Es Padecemos Juntamente Con Él Para Que Juntamente Con Él Glorificados Pues Tengo Por Cierto Que La Aflicción Solo Escuchen Esto Oh Si Esto No Es Hermoso Pues Tengo Por Cierto Que La Aflicción Del Tiempo Presente No Son Comparables Con La Gloria Venidera Que En Nosotros Ha De Manifestarse En Nosotros Porque El Anhelo Ardiente De De La Creación Hay Un Llamado Aquí Tiene Una Pequeña Palabra Allí Una Pequeña Anotación En El Margen Creación Está Correcto En Griego Ardientes Ardientes De La Creación La Creación Está Guardando Las Manifestaciones De Los Hijos De Dios ¿Qué Está Esperando Todo ¿Qué Está Esperando Toda La Creación Las Manifestaciones De Los Hijos De Dios Está Esperando Que La Iglesia Llegue A Su Posición ¿Quién era el Hijo De Dios Cuando Adán ¿Dónde Estaba Su Dominio? La Tierra Él Tenía Dominio En La Tierra ¿Es Correcto Eso? Él No Era Ela Ela Elohim Entonces Él Era Jehová ¿Ven? Eso Es Yo Soy Dios Y He 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 Menores Debajo De Mí Y Yo Les He Dado Un Dominio Y En Su Dominio El Dominio Bajo Ellos Está La Tierra El Hombre Tenía Dominio Sobre La Tierra Y Toda La Creación Completa Está Esperando Para Que Los Higos De Dios Sea Manifestados Estamos Esperando La Venida De Ese Feliz Día Milenial Cuando Nuestro Bendito Señor Vendrá Y Arrebatará A Su Novia Que Espera Oh La Tierra Está Gimiendo Clamando Por Ese Día De Dulce Liberación Cuando Nuestro Salvador Volverá A Tierra Otra Vez Es Correcto Eso Esperando Dios Tratando De Colocar A Su Iglesia En Posición Para Manifestarse El Mismo Consiguiendo Uno Por Medio Del Cual Él Puedo Obrar De Esta Manera Decir Allí Está Mi Espíritu Fluyendo Libremente Allí Está Que Que Yo Puedo Obrar Aquí Consigue A Otro Acá Y Lo Coloca Yo Puedo Colocarlo Adopción Colocación Manifestación Lo Lleva Aquí Afuera Y Le Hace Una Ceremonia Lo Visita Con Un Ángel Le Dice Algo Ahora Si Él Ha Dicho La Verdad Ahora Si Él Tan Solo Está Inventando Algo Eso No Va A Funcionar No No Eso Eso No Va A Funcionar Hemos Tenido Mucho De Eso Pero Quiero decir Manifestaciones De Hijos De Dios Cuando Dios Se Manifiesta Él Mismo Y Él Lo Envía Y Entonces Él Sale Y Lo Que Él Dice Es Verdad Lo Que Él Hace Es La Verdad Lo Que Él Hace Él Manifiesta Cristo ¿Cómo Lo Juzga A Él Por La Manera En Que Él Se Queda Con La Palabra Exactamente Con La Palabra Ven Así Es Como Uno Conoce A Todos Los Hombres Es Por La Manera En Que Él Se Queda Con La Palabra Si No Hablan De Acuerdo La Palabra No Hay Lejos Ahora Leamos Entonces Tendremos Tendremos Que Parar Porque Nuestro Tiempo Se Está Yendo Muy Bien En El Versículo Diez O El Versículo Nueve Mejor Dicho Dándonos A Conocer El Misterio De Su Voluntad Para Adoptarnos Según Su Beneplácito El Cual Se Había Propuesto En Sí Mismo Se Propuso Esto Antes De La Fundación Del Mundo ¿Cuánto Lo Entienden? Ven En La Dispensación Oh Hermanos Aquí Vamos Otra Vez Oh Pasemos Pasemos Pasémoslo ¿Ven? Dispensación Del Cumplimiento Del Tiempo ¿Creen Ustedes En Dispensaciones? La Biblia Así Lo Dice En La Dispensación Del Cumplimiento Del Tiempo ¿Qué es El Cumplimiento Del Tiempo? Ha Habido Una Dispensación De Bueno Hubo Una Dispensación De La Ley Mosaica Hubo Una Dispensación De Juan El Bautista Hubo Una Dispensación De Cristo Hubo Una Dispensación De Organización De Iglesia Hubo Una Dispensación Del Derramamiento Del Espíritu Santo Ahora Es La Dispensación De Adopción Lo Que El Mundo Está Esperando Gimiendo Y Cuando El Cumplimiento Del Tiempo Venga Cuando La Dispensación Del Cumplimiento Del Tiempo ¿Qué es ese Cumplimiento Del Tiempo Cuando Los Muertos Resucitan Cuando Las Enfermedades Cesan Cuando Toda La Tierra Cesa De Gemir El Cumplimiento De La Dispensación Del Tiempo Observen Esto De Reunir Todas Las Cosas En Cristo Cuando En La Dispensación Del Cumplimiento De Los Tiempos ¿No Están Contentos ¿Cómo Lo Va A Ser Él Reunir Todas Las Cosas En ¿Quién Cómo Entra Uno En Cristo Por Un Solo Espíritu Fuimos Todos Bautizados En Un Cuerpo Y Ese Cuerpo Es El Cuerpo De Quién Y Ha Juzgado Él Llevó Nuestro Juicio Entonces ¿Qué Somos? Cuando Yo Vea La Sangre Pasaré De Vosotros Cada Vez Que Él Mira El Cuerpo Allí Está Sangriento Yo Estoy Ahí Adintro Por Como El Espíritu Santo Él Pasa Por Encima Oh Hermanos Y De Reunir Todas Las Cosas En Cristo Cuando El Cumplimiento De La Dispensación Del Tiempo Así Las Que Están En Los Cielos Ahora Si Ustedes Quieren Hablar Acerca De Un Nombre Empezaremos En Eso Ahora Mismo Por Un Momento Toda La Familia En El Cielo Tome El Nombre De Que Toda La Familia En La Tierra Tome El Nombre De Que Hay Unas Mujeres Buenas Aquí Buenas Ricas Una Verdadera Dama Damas Hay una Señora Branham Señora William Branham Ella Es Mi Esposa Ella Se Va Conmigo A Casa El Resto De Ustedes Se Van Con Su Esposo Hay Hay Una Gran Iglesia Viviente Del Dios Viviente Ella Lleva Su Nombre Ella Está Llena Con Su Espíritu Eso Es Correcto Yo No Condeno Las Buenas Obras Yo No Condeno Sus Hospitales Y Las Cosas Buenas Que Hacen Yo Creo Que Eso Es Maravilloso Y Las Bendiciones De Dios Para La Pobre Humanidad Que Sufre Yo No Condeno Todas Estas Otras Cosas Que Están Haciendo Muy Bien Eso Está Bien Y Sus Grandes Organizaciones Y Millones De Dólares Yo Ciertamente Preferiría Ver Eso Cualquier Día Que Lugares De Ventas Ilegales De Licor En La Esquina Yo Ciertamente Los Honro Como Ministros Parados En El Púlpito Pero Cuando Se Trata De La Reunión Al Final De La Dispensación Estará Esperando La Manifestación De Los Hijos De Dios En esa Dispensa Que Él Pueda Reunir Todo Todo Lo Que Ha Sido Metido En Cristo Que Es Cristo Cuantos Como Entramos En Él Primera de Corintios 12 Por Un Sol Espíritu Fuimos Bautizados En Un Cuerpo El Cuerpo De Cristo Y Hechos Partícipes De Todo Don Y Toda Cosa Buena Que Él Tiene Es Correcto Eso Y Toda La Tierra Está Gimiendo Clamando Esperando Las Manifestaciones De Cuando Cristo Y Su Iglesia Se Unan De Reunir En Todo Cristo En Dispensación Del Cumplimiento Del Tiempo Así Las Que Están En Los Cielos Y En La Tierra Y En La Tierra En Él Tuvimos Herencia Oh Hermano Neville Perdóname Por Tomar Este Tiempo Yo Esa Palabra Herencia Oh Tiene Que Oh Yo Sé Que Él Él Es Mi Hermano Pariente Yo No Yo Espero No Estar Loco Yo 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 Solo Yo No Creo Que Lo Estoy Pero Oh Hermanos Una Que Una Herencia Hemos Obtenido Una Herencia Alguien Tiene Que Dejarles Algo Dios Antes De La Fundación Del Mundo Les Dejó Algo Un Nombre Escrito En El Libro Para Que Cuando El Cordero Fuera Involado Ustedes Fueran Reconocidos Con Él Oh Dejemos Eso Para Esta Noche Sigamos Leyendo Un Poquito Oh Oh ¿Cómo Vamos A Llegar Al Versículo 3 Esta Noche O Al Capítulo 3 Ni Siquiera Hemos Visto Cuatro O Cinco Versículos De Esto Ahora Estamos A Punto De Terminar Aunque Simplemente Tendré Que Leerlo Y Dejarlo Así En Él Asimismo Tuvimos Herencia Habiendo ¿Qué? ¿Cómo Obtenemos Esta Herencia ¿Cómo La Obtuvimos Porque Caminamos Rectamente ¿Cómo Obtenemos Esta Herencia Porque Fuimos Predestinados Amén Mis Hermanos Armenianos Yo Sé Que Eso Es Muy Duro No Es Mi Intención Lastimar Pero Me Hace Tanto Bien Saber Que Ustedes 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 La Tienen Ustedes La Tienen Hermanos De Verdad Simplemente No Lo Ven No Estante Ustedes La Tienen Ven Están Bien Ven Están Bien Ven Pero Es tan Bueno Verlo Si Así Como Lo Que Dijo El Hermano Neville Acerca De La Galería Comercial Aquella Vez Consígase Una Escalera De Tijera Y Vayan Y Vean Lo Que Tienen Si Señor Así Es Como Es Esto El Espíritu Santo De Dios Es Nuestra Escalera De Tijera Para Decirnos Lo Que Tenemos Ven Ven Una Herencia O Hermanos Habiendo Que Clase De Herencia Habiendo Sido Predestinados Conforme Al Propósito Del Que Hace Todas Las Cosas Según El Designio De Su Voluntad Cuando Él Era Antes De Que Él Fuera Un Papá Antes De Que Él Fuera Dios Antes De Que Él Fuera Un Salvador Antes De Que Él Fuera Un Sanador Antes De Todo Esto Él Predestinó Puso El Nombre Del Cordero En El Libro Miró A través Por Medio De Su Previo Conocimiento Y Vio El Nombre De Ustedes Lo Puso Allí También Que Es Y Después De Un Tiempo Vinimos Al Mundo Nacimos De Padres Pecaminosos Anduvimos En El Mundo Ustedes Saben Cuando Menos Lo Pensamos Como Este Pequeño Judío De Nariz De Gancho Pablo Ustedes Saben Y Él Estaba Llevando A Cabo Y Cuando Menos Lo Pensó Algo Dijo Oye 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 Ustedes Dicen Oh Abba Padre Y Aquí Empezamos A Ven Nos Predestinó A Nuestra Herencia En Él Lo Cual Fue Predestinado Para Nosotros Ven Lo Heredamos Antes De La Fundación Del Mundo Ven Oh Para Que Su Propósito Obre Su Propia Voluntad Eso Es Exactamente Para Ser Un Dios Y Salvador En Él También Vosotros Habiendo Oído La Palabra De La Verdad Y Quién Es La Verdad Jesús Es La Verdad La Verdad Del Evangelio Que Evangelio Solo Hay Un Evangelio Galatas 1 Dice Si un Ángel Os Anunciare Otro Evangelio Sea Anatema Este Este Es El Evangelio El Evangelio De Vuestra Salvación No Otro No Hay Otro No 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 Hay Otro Nombre Dado Bajo El Cielo En Que Podáis Ser Salvos Pero En El Nombre De Qué Habiendo Creído En Él Fuiste Sellados Después De Que Creíste ¿Cómo Podemos Pasar Rápidamente Por Eso Hermano Dejémoslo Para Esta Noche Qué Dicen Oh Hermanos Yo Yo No Puedo Ir Más Más Allá De Eso Dejémoslo Para Esta Noche Yo Simplemente No Puedo Dejar Esa Palabra Sellados Como Ustedes Entran Allí Ven Herencia Por Predestinación Yo Hele De Algo ¿Qué Herencia? Tenía Que Ver Alguien Que Me Dejara Una Herencia Pues Ustedes Dicen Jesús Le Dejó Una Herencia ¿Cómo? Jesús Nunca Me Dejó Una Herencia Jesús Nunca Les Dejó A Ustedes Una Herencia Él Solo Descendió Y Pagó Por Su Herencia Los Trajo A Su Herencia Pero Sus Nombres Fueron Puestos En El Libro De La Vida Del Cordero Antes De La Fundación Del Mundo Dios Les Dio Su Herencia Su Herencia Fue Primero Jesús Solo Vino Muchos Este La Manera Que Tratan De Hacerlo Dios Diciendo Bueno Hay mucha Gente Perdida Ni Un Solo De Ellos Será Salvo Así Que Les Enviaré A Jesús Y Quizás Él Alguien Se Arrepentirá Y Sabrá Lo Que He He Se Salvará Oh Misericordia Yo No Dirigería Mi Oficina Así Aún Tan Mal Como La Dirijo Algunas Veces Ven Yo Yo No Lo Haría Así Que Acerca De Dios Dios Por Su Previo Conocimiento Vio Exactamente Quien Sería Salvo Y Quien No Sería Salvo Él Envió A Jesús Para Salvar Aquellos Que Él Ya Había Escogido No Dijo Pablo Cinco Versículos Antes De Este Que Él Los Escogió En Él Aún Antes Que Hubiera Un Mundo Esa Esa Nuestra Herencia Dios Nos Escogió Y Permitió Que Jesús Viniera Y Pagar El Precio Que 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 El Derramamiento De Su Sangre Para Que Ningún Pecado No Sea Contado Nada Que Ustedes Hacen Pero Si Ustedes El Que Pecare Voluntariamente Después De Haber Recibido El Conocimiento De La Verdad Ya No Hay Más Sacrificio Ahora Y ahí Es Donde Ustedes Se Van A Levantar De Nuevo Dirán Que De Eso Hermano Brana Pero Solo Recuerden Ven Quienes Han Recibido El Conocimiento De La Verdad Ellos Nunca Recibieron La Verdad Ellos Solo Recibieron El Conocimiento De Ella Ven Es Imposible Para Aquellos Que Una Vez Fueron Iluminados Y Fueron Hechos Partícipes Del Espíritu Santo Gustaron Del Poder De La Buena Palabra Como Aquellos Creyentes Fronterizos Allá Atrás Tantos Me Han Escrito Cartas Sobre Eso Esos Creyentes Fronterizos Caminaron Hasta Allí Josué Y Calé Fueron Directamente Allá ¿Por qué? Ahora Vamos a Llamar Eso El Espíritu Santo La Tierra Allá Aquí Están Ellos Aquí Atrás Y Aquí Arriba Digamos Que Este Es El Espíritu Santo Y Ellos Están Aquí Atrás ¿Ven Ustedes? Ahí Es Donde Está La Promesa Allí Bueno Si Ellos Envían Diez Espías Uno De Cada Tribu Para Que Todas Nosotras Las Tribus Podamos Saber Que Es Nuestra Herencia Donde Todos Seremos Colocados Allá Donde Seremos Colocados Así Que Voy A Enviar Algunos Espías Todos Ellos Llegaron Allá Oh Hermanos No Seríamos Llamados Santos Rodadores De Allá Adelante No No Podríamos Hacer Eso ¿Ven? Josué Y Caleb Dijeron Veré Cómo Se Ve Así Que Ellos Vinieron Aquí Y Les Echaron Un Vistazo Oh Ellos Llegaron Allí Y Cortaron Un Gran Racimo De Lo Que Eran Sus Uvas Y Regresaron Dijeron Hombre Es Buena Es Simplemente Buena Mira Toma Algunas Están Muy Buenas Oh Eso Está Bien Pero Miren A esos Grandes Oh No Lo Podríamos Hacer Pararnos Contra Todas Esas Grandes Denominaciones Todas Esas Cosas Grandes Oh Que Lástima No Lo Podemos Hacer No Señor No Importa Quien Sea No Podremos No Señor Y Ellos Empezaron A Decir Oh Regresemos A Las Hoyas De Carne De Egipto Mejor Nos Hubiéramos Quedado Allá No Lo Podemos Hacer Este Camino Es Demasiado Estrecho Sabemos Que No Podemos Hacer Esto No Podemos Hacer Aquello El Viejo Caleb Dijo Quedaos Quietos Todos Vosotros Josué Dijo Callaos Todos Vosotros Permitidme Decir Algo Oh Ay 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 No Podemos Hacerlo Oh No Podríamos Pues Si Tengo Que Dejar Mi Fiesta De Naipes Hermano Brana Si Tengo Que Dejar Crecer Mi Cabello Como Alguna Mujer Vieja Yo No Sé Lo Que Haría Si Me Tengo Que Quitar Mis Pantaloncitos Cortos Yo 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 Simplemente No Podría Usted Sabe Si Yo Tuviera Que Dejar Mis Puros Si Tuviera Que Hacer Eso Usted Pobre Ejemplo Deliberado Si No Lo Podemos Hacer Josué Dijo Oh Es Buena Aleluya Podemos Tomarla Que Era Ellos Estaban Mirando Las Grandes Ciudades Que Estaban Amuralladas Y Josué Y Caleb Estaban Mirando Una Promesa Que Dios Hizo Quédense Con La Palabra No Importa Quienes Sean Ustedes Quédense Con La Palabra Porque Pedro Dijo Arrepentíos Cada Uno De Vosotros Y Bautizados En El Nombre De Jesucristo Para Perdón De Vuestros Pecados Porque Para Vosotros Es La Promesa ¿Qué Tierra Prometida? Y Para Vuestros Hijos Y Para Los Que Están Lejos Para Cuántos El Señor Nuestro Dios Llamare No Permitan Que Esto Lastime Terminando Por favor No Ven Allí Ustedes Los Peregrinos De Santidad Y Nazarenos Ustedes Entraron A Santificación Caminaron Hasta Aquí Al Lugar Donde Podían Aún Ver Las Uvas Y Luego Se Dieron Vuelta Y Se Regresaron ¿Ven Que Ha Sucedido? Eso Es Lo Que Pasa Ustedes Nunca Fueron Y Entraron A La Tierra Muéstreme A Un Nazareno O Peregrino De Santidad O A Cualquiera De Ellos En Los Campos Hoy Teniendo Grandes Campañas De Sanidad Con Señales Y Maravillas Que Se Estén Haciendo Muéstreme Uno Ustedes Se Han Contentado Con Egipto Regresaron A Las Hoyas De Ajo Ustedes Se Detuvieron En Caes Barnea Eso Es Correcto Observen Permíteme Darle Su Lugar En Hebreos El Capítulo 6 Porque Es Imposible Que Los Que Una Vez Fueron Iluminados Ustedes Ya Sabían Si no Ahora Lo Saben Ven Y Fueron Hechos Partícipes Y Gustaron De Los Dones Celestiales Gustaron Ven La Gente Va A La Iglesia Y Se Sienta Y Dice Tú Sabes Ellos Ellos Pudieron Estar Correctos Eso 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 Pudiera Estar Correcto Pudiera Ser No Obstante Pero Te Digo Vaya Se Requiere Mucha Fe Para Hacer Eso Gustaron De Los Dones Celestiales Y Han Tenido Por Inmunda La Sangre Del Pacto En La Cual Fueron Santificados Como un Predicador Su Madre Lo Envía Lejos Él Dice Yo Tengo Llamamiento Para Ser Un Siervo Del Señor Muy Bien Lo Primero Que Tengo Que Hacer Es Lavar Sobre Una Tabla Cariño Y Te Voy A Enviar Alguna Escuela La Pior Cosa Que Ella Haya Hecho Eso Es Correcto Ellos Le Sacarán A Él Todo Lo Que Dios Está Tratando De Poner En Él Entonces Ahora Observen Porque Si Pecáramos Voluntariamente Voluntariamente Pecáramos Después De Haber Recibido El Conocimiento De La Verdad El Conocimiento Verlo En Escritura Y Saber Que La Biblia Dice Que Él Es El Mismo Ayer Hoy Y Por Los Siglos Ver Eso Es El Conocimiento De La Verdad Ver Eso Lo Rechazamos Y Tenemos La Sangre Del Pacto Un Hombre Dice Oh Si Yo Creo En En Dios Muy Bien Usted El Primer Paso Seguro Yo Creo En Santificación Usted Está En La Línea Fronteriza Aquí Arriba Listo Para Recibir El Espíritu Santo Pero Usted Le echa Un Vistazo Y Dice Yo Tengo Mis Dudas Al Respecto Si Yo Tuviera Que Actuar Como No Yo No Sé ¿Sabe Cómo Les Llaman A Esa Gente Ajá No Sé Si Pudiera Hacer Eso O No Yo Creo Que Solo Iré Y Me Uniré Ven Ven Y Saben Que Sucede Él Dijo Es Imposible Para Ellos Entrar Alguna Vez Ellos Pecando Perdieron Su Día De Gracia La Biblia Así Lo Dice Yo Sé Que Eso Es Duro Pero La Biblia Dice Han Gustado De Los Dones Celestiales Y Tenido La Sangre Del Pacto En La Cual Ellos Dice Yo Creo En Santificación Una Vida Buena Limpia Y Santa Seguro Pero Ustedes Cuando Ven El Bautismo Del Espíritu Santo Y El Bautismo Y Todas Estas Otras Cosas En La Biblia Y Han Hecho Que Han Tenido Por Inmunda La Sangre Del Pacto En La Cual Ustedes Fueron Santificados Que Los Trajo Hasta Ahí Arriba Hombres Que Que Los Guardó De Ser Unos Viles Pecadores Que Quitó El Pecado De Sus Vidas Y El Tomar Y Mujeres Y Cosas De Sus Vidas Que No Deberían Haber Estado Allí Que Hizo Eso La Sangre Del Pacto Luego Ustedes Llegaron Suficientemente Cerca Para Probar Las Uvas En La Otra Tierra Y Estaban Avergonzados Del Evangelio Temeroso De Su Denominación Dios Tenga Misericordia Si Señor Tuvieron Por Inmunda La Sangre Del Pacto E Hicieron Afrenta A Las Obras De Gracia Es Imposible Para Él Entrar Alguna Vez En La Tierra Que Sucedió Les Pregunto Ahora Yo soy Un Tipólogo Y Cualquier Hombre Que Conoce La Biblia Es Un Tipólogo Llegó Alguna Vez Alguno De Es Hombres A Esa Tierra Prometida Ni Uno Solo De Ellos Quienes Lo Hicieron Quienes Fueron Allá Aquellos Que Fueron Primero Que Regresaron Y Dijeron Podemos Tomarla Podemos Tener El Espíritu Santo Porque Dios Así Lo Dijo Pedro Dijo En El Día De Pentecostés Si Yo Me Arrepentía Y Era Bautizado En El Nombre De Jesucristo Yo Debería De Recibir El Espíritu Santo La Promesa Es Para Mí Yo Estoy Dispuesto A Hacerlo Es Mía La Promesa Es Mía Lo Captan Ahora La Promesa Es Mía Yo La Recibo Es Mía Ciertamente Lo Es Ellos Fueron Los Únicos Oh Dicen Ustedes Pero Hermano Branham En La Resurrección Ellos No Van Estar Allí Oh No Van Estar No Señor Jesús Dijo Ellos Dijeron Y tú Mismo Te Estás Haciendo Tan Grande Como Moisés Y tú Dijiste Que Lo Eras Tu Viste Abram Y Él Dijo Y Abram Ha Estado Muerto Pues Tú No Tú No Tienes Más De 50 Años De Edad Y Tú Dices Que Viste Abram Él Dijo Antes Que Abram Fuese Yo Soy Oh Hermanos El Yo Soy El Siempre Presente Dios Eterno No No Ayer No Mañana Yo Soy Ven El Dios Siempre Presente El Elohim Yo Soy Entonces Ellos Tomaron Iban a Matarlo Entonces Él Dijo Pues Nuestros Padres Comieron Maná En el Desierto Por 40 Años Dios Hizo Llover Pan Directamente Del Cielo Y Los Alimentó Ellos Fueron A la Iglesia Y Fueron Buenos Miembros De Iglesia Por 40 Años Mi Anciana Mamá Murió Aquí En Esta Iglesia Y Todo Así Mis Padres Comieron Maná En El Desierto Por 40 Años Y Jesús Dijo Y Todos Están Muertos Muerte Significa La Separación Eterna Todos Están Muertos Pero Yo Digo Que Yo Soy El Pan De Vida Que Vino De Dios Del Cielo Un Hombre Que Come Este Pan Del Espíritu Él Tiene Vida Eterna Y Él No Puede Perecer Y Yo Lo Resucitaré En El Día Postrero Oh Hermano ¿No Es Maravilloso Él ¿No Es Maravilloso Él Maravilloso Maravilloso ¿No Es Jesús Nuestro Señor Maravilloso Pocos Pocos han visto Oídos Han oído Lo que está registrado En la palabra De Dios ¿No es Jesús Nuestro Señor Maravilloso? ¿Es correcto eso? Vemos su espíritu Que disierne Pasando Entre nosotros Lo vemos a Él Obrando milagros Y señales Y maravillas Lo oímos Escrito Directamente De la palabra Aquí Y uno Lo ve Confirmado Allá Fuera Oh Hermanos Ojos Han visto Oídos Han oído Lo que está registrado En la palabra De Dios ¿No Es Jesús Mi Señor Maravilloso? Dentro De dos minutos O tres Se llevará a cabo Un servicio Bautismal Aquí Y ahora Esos que van A ser bautizados Que las mujeres Vayan acá Y los hombres A este lado Y ahora Los hombres A mi izquierda Aquí En este lado Y las mujeres Acá Habrán hermanas Allí adentro Con la ropa lista Y si algún hombre O alguna mujer Aquí Esta mañana Que están convencidos Que ustedes creen En la palabra De Dios Y creen Que Dios Cumple su promesa Que si un hombre Se arrepiente Completamente De todo su pecado Ahora La sangre Todavía no ha hecho Nada No Es solo su fe En Dios Y Dios Está llamando Sencillamente Llamándolos Eso es lo que Lo está haciendo Ahora Yo nunca He sido bautizado Bueno, bueno Si tan solo Pudiera comenzar Y ser diferente Esa Esa es la cosa Comenzar Entonces Entonces ustedes Van a actuar diferente Después de que comiencen ¿Ven? Ustedes tienen que Darse vuelta Comenzar ¿Ven? Ustedes dicen Pues yo 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 nunca lo he visto De esa manera Pues amado hermano Quiero que me muestre Una escritura Donde algún hombre Yo he ofrecido esto Por 31 años De ministerio Alrededor del mundo Delante de obispos Y demás Donde una persona Una persona Fue bautizada Alguna vez De cualquier otra manera Sino en el nombre De Jesucristo Y todo el que no estaba Bautizado En el nombre De Jesús Tenía que venir Y ser bautizado De nuevo En el nombre Dios solo tenía Un nombre Y su nombre Es Jesús Ese era su hijo Él tomó El nombre De su hijo Dios Ahora Jesús El cuerpo Era un hombre Sabemos eso Ese era el hijo De Dios Al que se le hizo sombra Ahora Nosotros no creemos En un tipo De unitario La gente Que dice Que Dios Es como el dedo De uno Nosotros creemos Que hay tres Atributos De Dios Tres atributos Tres atributos De Dios En los cuales Dios Es manifestado Pero hay un Dios ¿Ven? Eso es correcto Nosotros no creemos Nosotros creemos En un En un Permítame hacerlo así Nosotros creemos Que Dios vivió En tres oficios Él una vez Tuvo un oficio En la tierra Ahora Ustedes mujeres Vayan a este lado Y ustedes hombres Vayan a este lado Los que se están Preparando Y se están Preparando Para el servicio Bautismal Ahora Y ahora Dios tenía Tres oficios Uno de ellos Fue llamado La paternidad O la dispensación Del Padre El otro fue llamado El oficio Del Hijo Y el otro fue llamado El Espíritu Santo Ahora Hoy en día ¿En qué dispensación Está hablando El Padre hoy? Espíritu Santo ¿Qué era Él En los días Que pasaron? Jesús ¿Qué era Él En los días Antes de eso? Pero solo Era un Dios ¿Es correcto eso? Es el Padre Hijo Y Espíritu Santo Esos tres Oficios De un Dios Un Dios Esos tres Esos tres oficios De un Dios Un Dios Pero ahora Padre No es un nombre ¿Es correcto eso? Quiero preguntarles Ahora Yo quiero darles Mateo 28 19 Donde Jesús Dijo Por tanto Id Y haced discípulos A todas las naciones Bautizadlos En el nombre N O M Nombre Del Padre Ahora Quiero ver Que también Conocen Su Escritura Dígame Cuando yo Me salga De la línea Y Él les dijo A ellos Id por todo el mundo Predicad el Evangelio A toda criatura El que creyere Y fuere bautizado Será salvo El que no creyere Será condenado Estas señales Estas señales Seguirán A los que creen En mi nombre Echarán fuera demonios ¿Es verdad todo eso? No Hablarán nuevas lenguas Tomarán en las manos Serpientes Ahora Les voy a citar Mateo Ahora Escuchen Yo le pido A cualquier historiador Ahora Esto está en cinta Esto va A todo el mundo Yo le pido A cualquier historiador Que venga a mí Y me traiga Algún texto De escritura Algún texto De O no escritura Algún texto De escritura O cualquier historia Cualquier versículo De historia Que alguna vez Mostró Que algún protestante Que alguna vez Alguien bautizó En el nombre En el nombre del Padre Hijo Espíritu Santo Hasta que la iglesia Católica Lo ordenó En el concilio De Nicea Ahora Eso está en cinta Va por todo el mundo Son traducidos A 37 diferentes idiomas Yo les pagaré Su pasaje Para cruzar El océano Eso es correcto Padre Hijo Y Espíritu Santo Es un falso dogma Católico Falso Y no un bautismo Cristiano Correcto Lutero Lo trajo De la iglesia Católica Con catecismo Wesley Lo adoptó Y siguió Adelante Pero este Es el día De la manifestación De los hijos De Dios Cuando los misterios Que han estado Escondidos Desde la fundación Del mundo Han de ser dados A conocer Esta es la hora Seguro Recuerden Nunca hubo Una persona En la Biblia Que haya sido Bautizada En el nombre De Padre Hijo Espíritu Santo Por 300 años Después de la muerte De los últimos apóstoles No hubo No hubo En el nombre De Padre Espíritu Santo Por 300 años Después de la muerte Del último apóstol No hubo ninguno Que haya sido Bautizado En nombre De Padre Hijo Espíritu Santo Ellos tenían Yo he leído Ambos Los padres Perniceicos El concilio De Nicea Y de ahí Ellos han Organizado Lo que ellos Llaman La Iglesia Cristiana Universal E hicieron Una organización De ella Y forzaron A toda la gente A ella La cual fue La Iglesia Católica La misma palabra Católico Significa Universal Una Iglesia Cristiana Universal Mundial Una Iglesia Para cubrir El mundo Y este Cristianismo Ellos Fuerzan A la gente A ella Allí adentro Ellos adoptaron Bajaron a Venus Y subieron A María Bajaron A Pablo O a Júpiter Y subieron A Pablo A un Es pagano Correcto La Iglesia Católica Salió De allí Y después De 500 Años Ellos Están Pasando Una Película Ahora En Louisville Ben Hur Ellos Tuvieron Los 10 Mandamientos No hace Mucho Quisiera Que hicieran Una De Si pudieran De los 1500 Años De las Edades De los De los Oscurantismo Quisiera Que pusieran Esa 1500 Años De Persecución 1500 Años De Persecución Pagana Cuando ellos Forzaron A todos Y los Mataron Los Asesinaron Los Estiraron Ponían Un Güey En Una Y Un Güey En La Otra Mano Y Los Hacían Besar El Crucifijo O Hacían Avanzar A Uno Hacia Este Lado O Hacia Ese Lado Yo he puesto Mi Mano Allí En Suiza Detrás De Los Postes Donde Se Paraban Allí Y Les Cortaban Sus Lenguas Y Los Llamaban Brujos Y Todo Lo Demás Eso Es Exactamente Correcto Correcto Y Ese Mismo Espíritu Existe Hoy Solamente Es La Ley La Que Lo Detiene Esperen A Que Obtenga Su Libertad La Biblia Así Lo Dice Solo Esperen A Que Muestre Sus Colores Que Tenga Oportunidad De Hacerlo Ustedes Quizás Votando Hagan Que Entre Muy Pronto Hasta Donde Se Ven Lo Va A Ser Va A Venir No Hay Manera De Evitarlo Tiene Que Venir Eso Es Correcto Tiene Que Venir Viene Así Que Cuando Venga Ustedes Solo Observen Pero Hermano Usted Quiere Saber Esta Cosa Yo Sé En Quien He Creído Aleluya Siguiendo Adelante Ven Eso Es Hubo Una Ocasión Cuando Él Cuando El Escritor Cuando Yo Le Dije Al Escritor De La Biblia Lamza Lamza Cuando Él Miró Y Vio Ese Signo Antiguo De Dios Exactamente Eso Exactamente Tres Pequeños Puntos En Él Yo Dije ¿Qué Son Esos? Él Dijo Ese Es Dios En Tres Atributos Yo Dije ¿Como Padre Hijo Y Espíritu Santo? Él Me Miró Él Dijo ¿Cree Usted Eso? Yo Dije Sí Sí Señor Él Dijo Yo Vi Ese Discernimiento La Otra Noche Yo Pensé Que Usted Era Un Profeta Del Señor Dijo Dios Bendiga Su Corazón Puso Su Brazo A Mi Alrededor Dijo Ahora Sé Que Lo Es Él Dijo Esta Gente Americana Ni Siquiera Sabe Qué Dijo Ellos Ni Siquiera Sabe Nada Dijo Ellos Están Tratando De Tomar Un Libro Oriental Y Hacer De Él Un Libro Occidental Ellos Ni Siquiera Conocen Su Biblia Él Dijo No Hay Otro Nombre Dado Bajo El Cielo Ningún Otro Nombre Porque Todos Siempre Fueron Bautizados En El Nombre De Jesucristo No Hay Tal Cosa Como Tres Personas En Un Dios Y Ese Es El Hermano Lamza El Doctor Lamza El Traductor De La Biblia Lamza El Cual Es Un Amigo Íntimo De Eisenhower Y De Todos Los Grandes Diplomáticos Del Mundo Y Todo Lo Demás Me Abrazó Dijo Algún Día Lo Van A Matar Por Eso Pero Dijo Recuerde Todas Esas Personas Mueren Por Una Causa Me Gustaría Ser Como Cuando El Anciano Pedro Fue Puesto En La Prisión Había Un Niñito Allá Adentro Y Él Estaba Todo Nervioso Y Él Dijo Oh ¿Qué Es Lo Que Pasa Dijo ¿Sabes Que Vas A Ser Ejecutado Pedro Dijo Si El Dijo Pues Tú Estás A Punto De Morir Hoy Él Dijo Si Él Dijo Pues Ellos Están Ellos Están No Tienes Miedo Él Dijo No Él Dijo Tú Debes Ser Uno De Esos Que Ellos Llaman Los Cristianos Él Dijo Si Dijo ¿Qué Sucedió? Y Él Le Contó Él Se Sentó Y Le Contó La Historia Y Mientras Continuaba Vino Él Dijo Y Yo Pude Haber Sido Libre Esta Mañana Yo Pudiera Haberme Ido Y Haberme Unido A Alguna De Sus Denominaciones Y Haber Seguido Viviendo ¿Ves? Yo Pudiera Haber Sido Libre Pero Yo Comencé A Salir Por La Puerta De La Ciudad Y Vi Venir A Uno Entrando Yo Sabía Quien Era Él Yo Dije Señor ¿A dónde Vas? Él Dijo Voy De Regreso A Ser Crucificado Otra Vez Dijo Yo Me Regresé Inmediatamente En Eso Ellos Dijeron Quien 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 se Llamas Simón Pedro Dijo Aquí Dijo T